y los que están de manera virtual, una disculpa por los problemas técnicos, pero bueno, voy a iniciar este coloquio que tiene como título Oportunidades en la Computación Cuántica, en el cual yo me presento, yo soy Alberto Maldonado Romo, estoy estudiando el doctorado en el Centro de Investigación en Computación y también soy la persona que propuso esta iniciativa para trabajar con diferentes universidades como lo es Upita, Esco, Esime, La Boab, La Unan y diferentes compañías como lo que es Pascal, que se encuentran aquí presentes, por lo que les voy a ceder la palabra primero al maestro en ciencias, Edgardo de Anfranco, para que nos dé unas palabras de su experiencia y por parte de esta iniciativa, nos hable un poquito más. Hola, buenos días. Por parte de la SCOM, estamos muy agradecidos de que se haya integrado a este coloquio la organización y pues les damos la bienvenida a todos los que están aquí presentes y los que están en virtual y yo creo que este coloquio es una oportunidad para acercarnos a la computación cuántica. normalmente ahorita es algo que en el nivel superior no se está tratando o este tema no se conoce y hay algunos acercamientos de algunos profesores hacia el tema de la computación cuántica pero yo creo que donde más lo están notando es en el posgrado y es una oportunidad interesante para todos los estudiantes ya que al final de cuentas es otra y es una oportunidad importante para todos los estudiantes Gracias. 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 como les estaba comentando como les estaba comentando es algo que va a cambiar es muy importante subirnos ahorita a este que está pasando por esta estación que se llama esta estación que se llama investigación y computación esta estación que está en el país internacional y también todas estas compañías que Alberto ha contactado para que nos ofrecen estas soluciones que se tienen que es el cómputo 4 entonces los invito a quedarse que algunos de ustedes tienen clases comentenlo todos los días vamos a atender a los exponentes de este calibre que vamos a atender en esta ocasión espero que todo esto que les venga ya cuando yo porque ya va a venir no se esperan los invitamos a quedarse y pues aprovechar al máximo este evento porque continúan ustedes acercándose a través del laboratorio de robótica el laboratorio de cómputo cuántico del centro de investigación en computación a todo este panel de herramientas que va a haber el día de hoy pues bien sin más ya no les quito más el tiempo a nuestros estimados ponentes porque ya tuvimos algunos problemas técnicos por ello pero creo que casi iniciamos únicamente le daremos la palabra Alberto al doctor Iliac el doctor Boris hola que tal me escuchan ok bueno pues muchas gracias muchas gracias por la invitación muchas gracias a Alberto Maldonado por la invitación a Claudia Sendejas también que nos estuvo motivando para asistir a este evento quiero agradecerles mucho por no solo por la organización sino también por la invitación a este evento y como pues ya les dijeron hace unos momentos la la computación cuántica está tomando un auge muy importante en el desarrollo tecnológico en muchas áreas es por supuesto una parte de lo que se llama ciencia cuántica ciencia cuántica abarca muchos campos que van desde la física la óptica la química la información cuántica pero específicamente el caso de la computación cuántica es un área que como ya se dijo antes ofrece muchísimas oportunidades de aplicaciones en criptografía prensaje de máquina internet cuántico y muestra de eso pues es la cantidad de empresas que han invertido en soluciones en cómputo cuántico para potenciales desarrollos tecnológicos que pueden ser definitivamente muy vanguardistas y pueden ocasionar toda una revolución en lo que conocemos hoy como computación creo que para desarrollar la computación cuántica pues por supuesto que se necesitan grandes inversiones pero también existen grandes grandes campos de aplicaciones que como ya lo dije y por supuesto que se necesita una voluntad y políticas institucionales que estimulen el desarrollo de la investigación desarrollo en computación cuántica pero quizás lo más importante de todo sea crear una masa una masa crítica y eventos como este son justamente los que nos ayudan a hacer una masa crítica tanto de investigadores y académicos pero sobre todo de gente joven de gente entusiasma entusiasta como es la que la que seguramente está en este evento que impulsen el cómputo cuántico desde desde sus trincheras y hagan realmente una el cómputo cuántico un área popular de interés de desarrollo y que promueva que tengamos en el país una un importante número de gente capacitada en este en este campo nosotros en la en la UNAM estamos haciendo lo que nos nos corresponde lo que podemos a pesar de las dificultades de las de los tiempos de austeridad en donde la ciencia y tecnología no forman parte de la de la política nacional pero dentro de la institución pues por supuesto que estamos haciendo todo lo que lo que lo que está a nuestro alcance y y una muestra de ello pues es la facultad de ingeniería que ya adquirió dos computadoras cuánticas con el objeto primordial de preparar alumnos a nivel de licenciatura tenemos un un curso de cómputo cuántico en licenciatura con el que con el que esperamos pues justamente contribuir a esta formación de recursos humanos jóvenes que se interese en esta área y que poco a poco vayan escalando hasta convertirse a los académicos investigadores que necesitamos en el país para para poder hacer el cómputo cuántico un área de desarrollo muy fuerte en nuestro país así es que pues muchísimas gracias a los organizadores y muchísimas gracias a la a las personas que nos han invitado a este evento y los felicito por la organización del mismo muchas gracias ¿ya me escuchó? ah sí perfecto muchas gracias doctor Boris no sé si la doctora Isabel le gustaría dar unas palabras muchas gracias Alberto pues no quiero alargarme mucho la verdad yo soy profesora de la Universidad de Puebla pertenece al centro interdisciplinario de investigación y enseñanza de la ciencia de esta institución y solo quisiera mencionar a completar lo que ya mis colegas han mencionado que la computación cuántica ya no es solo una promesa de avance tecnológico sino que ya es una realidad una realidad que está permitiendo proponer soluciones para resolver problemas que antes se pensaban insuperables desde la optimización de procesos a simulación de sistemas moleculares avance en la inteligencia artificial la seguridad de la información que mencionaba las aplicaciones realmente son tan vastas como pues la imaginación nos puede alcanzar durante este coloquio con la organización con la guía y el liderazgo de Alberto Maldonado para proponer este evento que agradezco mucho la invitación a la organización se van a tener vamos a tener el privilegio de escuchar a destacados expertos en computación cuántica y vamos a poder participar en discusiones profundas con ellos la oportunidad que tenemos a través de conectarnos de Zoom y también de la parte presencial para poder intercambiar ideas y esperamos establecer justamente lo que mencionaba este el profesor Boris esta masa crítica esperamos establecer colaboraciones que trasciendan este evento y estamos pues no solo aquí como para aprender sobre lo que ya se ha logrado sino para inspirarnos y continuar el futuro de la computación cuántica y eso sería todo nuevamente mi agradecimiento por la invitación Alberto Maldonado y Claudia Sendejas muchas gracias ¿te hemos escuchado? ahora sí muchas gracias doctora este Daniel Guijo no sé si quiere dar una palabra por representante de la empresa Pascal dedicada a computación cuántica hola muy buenas a todos lo primero dar las gracias a Alberto por la invitación tanto a mí personalmente como como a mi empresa bueno deciros a todos que como han dicho mis compañeros esto es una un campo en el que está habiendo ahora mismo muchísimo movimiento ya real no solo a nivel no solo a nivel académico sino también a nivel industrial lo que ha evolucionado este campo desde hace unos años cuando yo empecé cuando muchos de nosotros empezamos hasta lo que es ahora es totalmente un mundo y creo que las oportunidades que existen hoy en día tanto para introducirse en este mundo empezar con vuestros estudios como para introduciros en la industria son infinitamente mayores que las que tuvimos nosotros en nuestro día y creo que todas las charlas de las que vais a poder disfrutar estos tres días os van a dar una visión mucho más clara de cuál puede ser vuestro camino en el ecosistema cuántico yo os invito a que os unáis me parece que es un momento muy 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 bueno para empezar en esto de la computación cuántica os vamos a enseñar un montón de oportunidades tanto para empezar como para directamente pues bueno conseguir puede ser un puesto de trabajo como investigador como desarrollador como muchas otras opciones que como veréis en las charlas existen hoy en día así que os animo a todos a que vengáis y muchas gracias de nuevo Alberto y a todos los demás de la organización por invitarnos muchas gracias yo creo que sería todo el tiempo bueno muchas gracias por estar en la bienvenida yo creo que ya le voy a dar la palabra al primer ponente que tenemos un retraso de 20 minutos en esta presentación es por por parte de Jura so Jura are you there yeah yeah so can you activate your microphone Jura yeah nice ok thank you so much Jura for your time and I'm sorry for the technical problem so you can start you have 30 minutes like we can schedule before so feel free to start your presentation thank you yes thank you all I was trying to translate in real time what's happening so as we don't have much time let me start so guys first may I ask do you hear me so I just check if everything okay okay open the chat yeah nice nice may I just ask one first question guys who did run quantum circuit on the hardware on either simulator could you put pluses in the chat so I at least understand the audience here oh nice nice I see I see there is some people that did run the circuit so it's good so let me start so I'm 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 elite engineer at Haiku and I'm delighted to talk about quantum software I'm coming from AI background I work mostly on computer vision and reinforcement learning and building software infrastructure around them and from my experience I have seen how good software tools like pytorch and tensorflow would really help community grow and I feel the same for quantum let me just first start with as I see current state of quantum right now we are in a NISC error meaning near noisy intermediate scale quantum so what does it mean is that current existing hardware is susceptible to noise and there is different type of noise like energy relaxation coherent errors and errors in state preparation or reading out qubit states and cross talk between different qubits so why should you care because if you run something on a if you run your circuit on a hardware you will you will most likely see very noisy result and there will be no result at all in the end there is still a future promise of a full tolerant quantum hardware but it requires many more physical qubits which is not available right now so how could you improve the result of your of your circuit one way you could do is to improve the quantum hardware and this is very hard task to do and the other thing you could improve the quantum software and here on the right you could see different publications and how you could actually do this one way is to apply error mitigation like in paper presented by Ryan and and we we at HIKO and precisely focusing on building this middleware stack and building middleware software if you look at the big picture of quantum development stack on one side you have application development and there is a use cases like in finance chemistry and optimization and if you want to solve some problem you need to build your algorithm which usually consists of different subroutines like a QFT go over and in the middle you have this execution part which consists of this middleware software like noise mitigation transpilation calibration error correction codes and actual control of physical hardware when this process is done you have already a circuit that you could run on hardware and receive your final result and here at this presentation I will focus only on the transpilation part and what we do with this at Haiku in general all these different parts are separate semester in university to learn and we don't have much time to cover them so let's just start with the transpilation just to onboard everyone and explain what was the reason for the open source transpilers that we did we need to start with a simple example as I said I coming from a different domain and joined Haiku about a year ago and one of my first tasks was to play with understand how classical shadow works so what's the goal of classical shadow you have your quantum system and you want to reconstruct you want to have a quantum state of your system as you may know you cannot easily do this because if you do one measurement your state collapses you have only one projection in the end so how this protocol works at the start you need to have a quantum system you want to measure then you want to change a basis of your system just applying some different rotations then you measure your system in this basis and you have the result in this basis you need to have many more measurements on different bases when you have them you could do reconstruction classically and have your final quantum state in the end and just don't worry a lot we're not going to dive deep in how this works it's just a schematic example to explain more on a transpilation so let's see how I did it was my first task at Haiku so you could create a quantum state pretty easily with some popular frameworks for example Qiskit you could create a quantum circuit with some number of qubits and just add the gates to create a state like a hudder mart and control x gate then as I mentioned before for classical shadow you need to do a measurement in different bases so you need to change the bases you could select a different Pauli bases like x y z and iterate through your circuit and add them on top and measure all of the qubit then if you want to run this on some hardware or some noisy simulator you need to have this device and then to transpile to this device to align with this device for which I will talk a bit later and when it's done you could finally run it on hardware and have the result and just to remember we need to have many more of this result this is just only one case of this measurement and when I did my first task it was painfully long it was like a few hours not only of execution time for many qubits but actually you could measure the total transpilation time not actually running on hardware just transpiring the circuit this magic procedure which I called learning with the device and it took a few hours so me being annoyed for it I tried to solve this problem and if you look at our circuit we see that in one hand we have the state preparation state creation and other part we have this unity which changes the basis and but this on this picture they are kind of the same size but this is not usually the case in reality in practical application your quantum circuit is very very huge a few thousand gates and this unit is the same small size so it got me thinking why not just speed it up why not just this transpilation which was very costly why not just do it once and then add these gates that are projection of different bases on top of this transpiled circuit so that's what I did I transpiled the circuit once and then I just add in the same manner gates on top in different projections as you wanted and run it on hardware or noisy simulator but sorry to disappoint you it will not work and to understand why it will not work we need to understand more about transpilation so what is transpilation on one side as I mentioned there is this application developers these people that actually solve the problem using some gate based processor using some gates and they use high level subroutines like QFT and on other hand we have a complex hardware and what's complex about it it could have a limiting topology it could have limited number of gates it supports and this has different qubits have different noise levels I need to somehow connect these two worlds together and that's exactly the job of transpilation it takes this high level circuit created by end which is actually able to run on a hardware and so now we could understand why our simple approach didn't work of transpiring circuit once at the start and then adding gates on top first of all we cannot just simply add any gate and expect it to run on hardware this gate should be supported and there is different architectures of computers like superconducting IO tramps photonics and they could have different gates so you should be very careful careful with what gates you use also these qubits could not be connected and you just cannot for example see node gates for them and when you transpire the circuit actually transpiler changes the place of your qubits for example you have a qubit one it will place on physical qubit five and you don't know when it's keep track of these changes so now as we know why it didn't work we could highlight why this is happening and we believe that the current transpilation approach current philosophy of transpilation which we'll call transpile and forget actually doesn't highlight transpilation for end user anyway if you want to run some circuit on hardware you will have to do transpilation but usually this transpilation is hidden from a user and he may not even know it's happening but as in this example with classical shadow and any other examples we see that transpilation is much more complicated usually the user creates his circuit once then it transpiled it once then maybe add some additional things like arrow mitigation or some other thing on top maybe transpiled second time add some gates on top and only in the end a user has a final transpiled circuit that runs on the hardware and we see this for many other applications like in quantum algorithms like classical shadows you could also do tomography or in some other application when you need to have projection on different bases and other things like QML that we at high code very interested at for example for layer wise training you want to if you are familiar with you want to have a like grow your varatial circuit as the problem continues and for it you need to append the circuits to your main circuit and this kind of hard problem is pretty similar to this classical shadow and there's big part of noise mitigation techniques like dynamical decoupling which adds gates to your circuit and you should really control which gates you add others so we have been solving all these problems at HICO internally and we developed our own toolkit for transpilation and we are happy to announce that we are open sourcing our transpiler which called a rivet so what is rivet it's a rivet provide a Qiskit like API for transpilation and allows user to have a modular and more like more freely transpilation let's just learn what what rivet could do it has four sets of API and we could group them by names and first one is allocation API and has a set of functions like transpile right transpile left transpile chain and transpile part so what the idea is to give user freedom to control which part of his circuit he wants to transpile at when so now as we have our problem with classical shadow we could feel how our problem could be solved remember we have one big circuit that we want to transpile once and the small circuit that we want to transpile for each of the measurements we want to do and this is exactly the problem for which transpile right could help so if we come back to our result for our case with classical shadow we could now use the same code as transpiling the big circuit to the device now we create a separate circuit that measures in different bases as we want and now we use transpile right function which has two parameters most important two parameters one is a big transpiled circuit on the left you cached before and on the right you have your measurement circuits possibly very small that you want to transpile additionally to it and now as you use this function it stitches these two together and solve all these problems that I highlighted before like gates topology and it has a valid circuit in the end which you could run and have your result now if we measure this transpile right compared to the previous naïve approach which we have so the total transpilation time of my first approach was like a few hours now with this transpile right it's just a few seconds just remember you still need to do exponentially many resist transpilation but just before you transpile only the small part you could very efficiently transpile and save time the other part of API is to debug API and to understand if you want to do changes in your transpilation need to know more about your transpilation and for this we have a transpile and debug function and it not only transpiled circuit but also information on what transpilation process it was and how does it change your circuit and now as you know more about transpilation we could go to the constraint APIs and sometimes transpilation is I would say very complex and stochastic process and you may want and user may want to control different parts of it for example prioritize one part over the other and for which you could use a transpile and compress function let's just see one example where it could be useful you have your big circuit on the left and sometimes when you transpile the circuit for the device it adds unzilla qubits some additional qubits that was not originally used by your algorithm why would transpiler do this for example transpiler may want to shortcut different qubits you know for example in your algorithm you have five and eight qubits should be connected but they are not connected in topology of a device and there is some unzilla qubits which could this could be useful and could decrease depth but it could also be not wanted by you maybe you know that this qubit is very noisy and you shouldn't use it or maybe you need to noisy simulation and to actually do noisy simulation you need to do density matrix simulation which is very costly and very expensive and you really want to narrow down number of qubits that you use this for example could X to run on Qiskit Air Simulator 9 qubit noisy circuit it's a few seconds or 10 qubit noisy circuit it could be more than 10 seconds so there is 10 X increase in time and if you do some QML job this could be very significant it could change to running of 925 minutes to 200 minutes by just controlling and knowing what the installation is doing the other part is Modify API as I mentioned before we want to give user a bigger control over transpilation and now as you with debug API knows what current step of transpilation you have you may want to change the steps to your need currently we integrated with many this is for open source transpilers so there is a Qiskit transpilation there is by ticket transpilation and there is BQS Kit QFactor and QSearch they are pretty good with this specific transpilation is called synthesis and now let's imagine the case you have your quantum circuit which consists of two parts you have a QFT part and as you may know QFT is a pretty sparse circuit and on the right hand you could have a different circuit which is really really dense and you may know that for this sparse circuit synthesis optimization is really good and it could really help you a lot to run on hardware what you may do is to run all this big circuit with the synthesis optimization for example for BQS kit but it will be very costly and and very hard optimization so now you could combine rivet location API and modify API to solve your problem so what you could do you could transpile this big dense circuit once with just transpilation function and now you could use other part with transpile left and you could change different stack that we have and we could use this QSKIT QSearch stack and it will greatly optimize this one part and because you only do this for one part it will do fast and you will have optimized circuit and you save time in the end so let's just summarize what we went through first is that transpilation is important stuff in any quantum pipeline and if you want to run on hardware you have to do a transpilation and we see that in future transpilation will be much more complicated for applications like quantum electrical shadows or application of some noise mitigation and we showed that we tries to solve this problem and give user bigger control for transpilation and it enables some application and optimize performance so this is the end so you could find the code in in github hyco AI I encourage you to go to examples which is jupyter notebooks which in more detail describe these features and if you have some question you could open issue or if you want to collaborate you just want to say something ping me on email or LinkedIn or just on github so thank you all so if you have some question you could ask me or I don't the timing so guys am I still here yes yes thank you a lot actually for giving me a chance to present to you so I could there is one question I could answer so we are we are using like up to 20 qubits to our things but usually if you want to run on hardware you will maximally run something up to 7 6 qubits for actual algorithm continuum is kind of the best hardware but it's very expensive thank you so much thank you so much I don't know if someone has a question I have a question can you hear me depending on what are you programming on like keys kit or penny lane or any other language the transpile process is going to be different like the API is going to be different or it's the same for any language yura ayuda yura ah ok claudia yura no puede abrir su micrófono lo puedes darle por eso yeah sorry I muted myself and couldn't unmute back so to answer your question yes basically different frameworks have a bit different APIs for transpilation but just to say they are the same in structure meaning you give them abstract circuit and in the end they return you other circuit which is able to run on the hardware just to say for example right now you could think about there is open cosm protocol which kind try try to systematize what the format of circuit should be like how gates are encoded how measurements are encoded and anyway you continue on high level of transpilation of accepting the cosm circuit with high level gates and it outputs cosm circuit which with low level gates and taking the topology of a device you mentioned that when doing the modification to the API you can save like a lot of time but is it worth it to spend time on changing the API I mean it's like the same time you're going to spend changing the API as it's the time that the simulation will run yeah that's a good question to ask if first of all we did have experience talking with some companies which do algorithm development as we actually we have a product for them and usually how it happens the business comes to this algorithm development company and say solve us a chemistry case these people spent like one month they are kind of mass heavy they should know a lot about domain they construct like simple classical solution then based on the solution they come up with a quantum solution the quantum solution simulator it works then the second month the one hardware result is very bad and they spend one month to make it better so they spend a lot of time actually making it better and any bit by bit helps but if you ask about the time of transpiration why is this time important there was example of QML and because in QML you do many steps of optimization there is machine learning optimization with gradients because you do this many steps of optimization every second counts too because for example either you have one second execution time or either you have four second execution time and if your procedures you want to run is like 2000 steps you see the big difference in time so for example for QML is very important for classical shadows we need to do exponentially many steps of transpiration this is also very important thank you so much Jura we have a last question hello Yuri how do we choose in which program do we need to use this transpilation or is it just in big programs or any program thanks yeah so like this as you mentioned river transpiler is provides a Qiskit like API so in general I would say like what's the most popular right now there is a Penny Lane and there is a Qiskit so I think Penny is quite convenient for developing your circuits during some initial study development but Qiskit may be a bit better I think for actually than running on hardware so what I think that the river is actually more suited for more complex things you want to do if you want just to run something on hardware just something run you could use your framework you want but the applications that I showed as examples they're kind of complex you want to do QML you want to do like some protocol and for this case we have the API in Qiskit thank you thank you so much Jura for your presentation and thank you so much for this latest start of your presentation yes thank you thank you all thank you so much and thank you so much to Michola to contact with you and well contact with us so I hope to continue with the next so again thank you so much Jura yeah bye bye misty I can see you but I think you know I'm sorry for the late start so I don't know you can share your presentation misty thank you so much for your time for all visitation yeah you can accept please hi everyone so I'm Misty Wall I'm a member of the technical staff at Unitary Fund and I'd like to tell you a bit about what we're doing to build the open quantum technology ecosystem so Unitary Fund as a non-profit and our mission is to create a quantum technology ecosystem that benefits the most people and so we really want to make sure that we expand the workforce the people who are involved in quantum technology and make sure that everyone can benefit from the tools and the technologies that we develop in quantum and beyond and we want to make sure that our community is inclusive and supports innovative projects and we do that in a few different ways so the first is through our micro grant program so that's for $4,000 for rapid projects and quantum technology and I'll get into a bit of what that entails and how to apply for that and we do accept applications on a rolling basis for that program and then we have what I call team driven but they are open source projects so MITIC which is a Python toolkit for quantum error mitigation and metric which is a community benchmarking platform for quantum benchmarks and so although they're led by the Unitary Fund team members they are open source and we encourage contributions to both of those projects and many more and we also build community around open quantum technology as a whole so we have a discord platform we host other quantum open source projects on that platform we host our micro grant winner projects on discord we have things like community calls we host hackathons we run surveys so we do a lot of different things that really help support all of the people who are working on quantum technology or are interested in working in quantum technology and so this is our team so most of us have background in quantum computing quantum information but some of us are from a little bit less traditional background including myself and we have some people helping us out with marketing design organizational programming and leading the ecosystem development and we wouldn't be able to do this without many volunteers from our community we have a small team but we have a really thriving community you'll see Alberto as one of our ambassadors right now we have the 2022 ambassadors list on this slide but we have Brian Goldsmith who recently became an ambassador and yeah that's also a rolling program that we have and it's a way to recognize folks who are contributing a lot to the open source quantum community and are really encouraging people to get more involved and you know making it welcoming for them we also have a community of our grant winners and they're from all over the world they're from different backgrounds they're in industry academia government labs so we can so we partner with them as well to help build and sustain our quantum community and reach people that we wouldn't get to otherwise and we also have an advisory board also volunteers from across the ecosystem and they help evaluate micro grant applications and when they see an application that they really like they serve as mentors for that project and actually one of our grant winners became an advisor Stephen D'Adamo so yeah really neat to see the trajectory of people in our community as I mentioned the micro grant program it's $4,000 for what we call rapid projects and quantum technology so anyone can apply anyone who's has a project idea that they want funded and we've had some pretty amazing results with those who've been accepted so I think we're actually beyond 89 micro grants but certainly at least 23 countries some of our grant winners have published as a result of their project although we focus more on creating open source projects and community building projects and so yeah it's no strings attached it's aimed at explorers and quantum so that means everyone on this call and many many more whether you're students faculty just interested you know hobbyists professional anywhere you are in your quantum journey if you have an idea and you can convince us that it's going to fill a gap in the ecosystem and that you have the skills and the knowledge to execute on that project not necessarily that you know everything about quantum technology nobody does but if you can convince us that you can execute successfully on this project and it matters and we should fund it then that's a strong application and yeah they're usually the projects are usually three to six months in duration so I encourage anyone who is interested in this program to go to unitary.fund slash grants and take a look at our list of funded projects so you get a sense of what's already out there you get a sense of like you know how your project compares is there someone who's already done something like what you have in mind and if they have we encourage you to connect with that person because these projects they're they're designed to be built upon and contributed to and to kind of strengthen our community so yeah if you have an idea for like a follow-up that's that's also something that we really like to see so yeah and the application is very quick and simple and lightweight so yeah we encourage everyone to check that out and here are just quickly some micro grant projects that we funded in the past so open source libraries for quantum random number generation quantum circuit compiler mirror circuit benchmarks for error mitigation but also an educational project that is free and open access for everyone and extremely successful the PK project so yeah that's just a sampling of some of what we've funded and in fact these are projects are highlighted in little video clips on the Unitary Fund YouTube channel so if you if you do win a micro grant you might and you're interested in having your project featured you might be able to do that so that's another exciting thing that we have going on as I mentioned we do a lot of hosting for community events and just kind of like community groups around open quantum technology q-tip unitary hack which is our open source hackathon where we welcome quantum open source projects to let us know like what projects they want or issues they want solved as part of this hackathon and then we attach bounties to those github issues and whoever is the first to successfully close a github issue that has a bounty attached to it wins that bounty so rather than devising challenges for our hackathon we actually have our participants go out and solve real problems in the open quantum technology community I also mentioned the open source survey so this is getting a sense of what our community needs are who's using what tools some demographic information about our community so we can serve you as best we can and get as many people involved as we can and then we have weekly community calls for a lot of open source projects metric mythic our internal ones but also past participants have been the qir alliance qtip covalent and open qa away and we also are adding one for qiskit recently and another for a control toolkit called picolo.jl so that's in a new project a new microgram project actually so just a heads up that unitary hack is now an annual event so it is coming back this year and it was extremely successful last year so we're really looking forward to that and having that again so last year yeah we had over 750 participants from over 80 countries solving 99 bounties and we awarded over 11,000 US dollars so yeah extremely successful event and look for an announcement for this event coming again soon so now kind of shifting gears a little bit to our open source projects that we that we drive as a team the first one is metric.info so I was just at March meeting last week and I got some questions about how do you keep up with the state of the art and how do we you know how do we evaluate which platforms you know are maybe something that we would want to continue to study or continue to work on where you know where is the industry going where's the technology going and metric.info is designed with that in mind and it's a way for everyone in the community to participate and so the way it works is like we say it's like papers with code but for quantum so anyone who has a data set or who can find a data set in a paper say there's like a table and an appendix you can put the archive link in a metric submission and in the web app and that will populate a lot of the information directly from archive and then you just input the data from that table and it shows up in a chart like this and actually we've recently done some improvements to the UI so it should look even nicer than this but this gives you an idea but certainly like this chart is far from complete it's just kind of an example so we really need people to keep making submissions to metric.info keep adding papers keep adding benchmarking data and again it's not you don't even have to go and run an experiment you just have to find something that's already out there that you're interested in and say hey I think this is an interesting result this is you know and if it's something that you would like to see in metric then I encourage you to add it and also to tell your friends tell people in your community hey like you know this is something that's going to be really helpful for the community to be able to see what the state of the art is and keep track of it and also there's still a lot of work to be done in terms of making the site even more engaging so we welcome feedback at any time on anything so yeah I highly encourage you to check it out and play with it and let us know what you think and the other team driven open source project we have is Mitik so Mitik is a Python toolkit for applying different quantum error mitigation techniques it's compatible with the major front ends and we actually recently added another that's not on here but Kibo so welcome Kibo to working with Mitik and it's designed to be back-end independent and so we have the major error mitigation techniques many of you who've probably heard of zero noise extrapolation but we also have probabilistic error cancellation Clifford data regression visual dynamical decoupling readout error mitigation robust shadows estimation we have quite a few more in the pipeline so yeah and we have a great contributor community many of our ambassadors have kind of entered our community through Mitik Mitik was actually how I got involved with unitary fund originally as a contributor and eventually technical staff so it's definitely a very I would say well documented tool we deliberately try and make it as easy to use and as intuitive as we can and hopefully useful in terms of error mitigation but also in terms of learning about quantum learning about open source software and just like exploring open quantum technology in general and I think I will just kind of go through this quickly but basically the idea behind Mitik is that we know that quantum computation is noisy how do we deal with the errors quantum error correction is eventually what we would want to apply but right now we can only do it small scale and so in the meantime error mitigation can get us better results with noisy quantum hardware and that will be true probably as long as we have to deal with the effects of noise we'll be thinking in terms of what can we do to maximize the capabilities we have within our sampling budget and so Mitik is our answer to that and so it's designed to be this layer between the user and the QPU where we have a quantum program generate some intermediate circuits execute them on the back end and then Mitik performs some inference on those noisy results so Mitik generates the programs and it performs the inference and gives an error mitigated result and these are just again some techniques that we have available in Mitik zero noise extrapolation so scaling the noise and then extrapolating it back to the zero noise limit so ideally getting it closer to the ideal to the noiseless value probabilistic error cancellation so noisy gate level representation so representing the ideal gates in terms of what we can implement and then sampling from those circuits learning based methods generate training data and learn to correct and then predict and of course symmetry based techniques inspired by QEC and digital dynamical decoupling and randomized compiling so protecting from noise by adding gates so rather than scaling the noise up like we do in zero noise extrapolation actually trying to protect our qubits with some additional gates and so I've presented a lot of different ways that different kind of programs we have to support the open quantum technology community and hopefully a lot of different ways that you can perhaps get involved and so I just want to motivate a little bit before I close why you might want to contribute to open source and a little bit more concrete steps of how to get involved with that so you really can make a difference contributing to open source you really can build things that wouldn't otherwise exist and make them available to everyone who can do the same so you can really have this positive feedback kind of loop you can also advance your career in quantum technology it's you know I think a relatively fruitful inroad to a career in quantum also if you're interested in developing your software skills or many other things contributing to open source can really help you build your portfolio build your skills and build your network and it's fun you get to solve interesting problems you get to meet other cool people who are really passionate about quantum and about open source and you can contribute a lot of things so you contribute code that is kind of an intuitive one but you can also contribute things like infrastructure on github documentation is very important design data like we saw with metric where you can read a paper try and figure out the key results and add that to a community benchmarking web app so that's pretty cool and you can also give user feedback also something that is sometimes not really celebrated as much as it ought to be but very important to making better tools and so how to get involved find a project on github there's lots of projects that we're connected with at unitary fund you can also join a community on discord and there's a lot of forums events and community calls or you could join a hack a unitary hack is coming up again I think it's going to be mid May that's the last I heard but check back for an announcement soon on when that's actually going to be but yes joining an open source themed hack is a time when a lot of people are working on the projects and there's a lot of activity the maintainers are or should be more active during that time and so you can get a lot of guidance through that kind of event and then hopefully you find a project that you really enjoy working on and continue with after the event so I would say open source communities continue to add value to the quantum tech ecosystem and your contributions can help them grow so wherever you may be in your quantum journey your contributions count and I hope you connect with us at Unitary Fund and feel free to take a picture of this or I think this is being recorded so definitely also check back for it are there any questions can you hear me yes I can hear you okay so one has a question in the chat okay I can't see the chat unfortunately so if you don't mind relay let me check no I think we don't have questions okay well thanks everyone for listening and yeah this is how you can reach us you can reach out to me at misty unitary fund if you have any questions you can find us at discord unitary fund discord unitary fund there's a lot of different ways to find us and yeah we're excited to welcome you to our community and engage with you more thank you so much thanks everyone bye 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 hey bueno este ahora me toca mi presentación este primero que nada no se escucha nada ¿verdad? ¿ahí está bien? si ¿verdad? ok Esa me da Creo que nada Buenas tardes a todos No sé si me escuchan en línea No, pues ahora no voy a hablar yo en inglés Así que pues para que inicie más o menos Bueno, yo soy parte de la organización de este evento A ver si se puede presentar Ah, ya no Ok, primero que nada Yo me presento de nuevo Soy el reto abandonado Romo Yo veo caras conocidas Que virtualmente he conocido Espero conocer o platicar con él en personas más adelante Bueno, yo soy estudiante de doctorado Pero también soy parte de una organización Llamada Cuentano Pensor Foundation La cual tiene un programa de mentoría En el cual nosotros tratamos de enseñar a la gente Alrededor del mundo Con expertos en la academia o en la industria Como hacer un proyecto de computación cuántica Para contribuir en diferentes plataformas Este, como menciona Misty en Mythic Este, desarrollar ese proceso Entonces en teoría lo que nosotros estamos ofreciendo Es de manera gratuita Capacitar a la gente Este, también Este, como hablaba Misty en inglés Perfecto, lo voy a decir en español Este, Unitary Phone Ellos apoyan a contribuir diferentes proyectos En este caso dan $4,000 dólares A las personas que hagan una contribución open source No necesariamente tiene que ver Con computación cuántica a nivel técnico Si alguien quiere hacer como un evento así en español Les dan ese soporte Si hacen un libro, digamos En español con conceptos También les dan ese beneficio Generar comunidades Generar un software Generar ideas Que ustedes crean que puedan ayudar a las personas A entender más O adentrarse a esta área En computación cuántica Les dan ese microgram Que son $4,000 dólares Y no necesariamente tienen que ser profesores O investigadores Sino estudiantes Entonces yo creo que eso es un buen beneficio Entonces lo que yo les voy a hablar un poquito Es de este programa de mentoría Este, el problema que existe es que A nivel mundial Estamos bien poquitos Entonces somos como mucho 10,000 personas que están entrados En esta área de la computación cuántica Y la gente que quiere iniciar Pues no sabe dónde iniciar Hay diferentes herramientas Van cambiando las características Están diciendo que ya murió la seguridad Entonces existen diferentes hardware Aquí lo que quiero recalcar Es que la computación cuántica No necesariamente es electricidad Ahorita también la que está popular Es la parte de neutral atoms Que son literal Neutralizar los átomos Para hacer tecnología en computación cuántica Como lo que es la empresa Pascal Entonces todas esas tecnologías Y propuestas Y aproximaciones de esta área Es un acto de fe Entonces nosotros lo que creamos Es un programa de mentoría En el cual lo se ha hecho A partir del 2018 Yo en el 2021 Yo en el 2021 En el otoño Ya me volví el organizador Aquí por parte Fue iniciado por Michael Que es esta persona Michael Stexli Él es polaco Que está trabajando en una empresa Llamada 50 en computación cuántica Entonces lo que hemos hecho Es generar Diferentes entornos En los cuales Va a haber Los aplicantes O sea Las personas que quieren Formarse en esta área Los mentores Que deben de ser expertos En la academia O en la industria O en la industria En la parte de la academia Son profesores O estudiantes de doctorado Que ya tienen un reconocimiento O una contribución A la ciencia Y en la industria Son personas que ya tienen Años de experiencia En la misma industria Y el equipo administrativo Que somos las personas encargadas Estos son por parte voluntaria Y los que pueden poner a punto Aquí lo que les quiero recargar Es que ya de estos años Tenemos aplicantes En los cuales Se ha incrementado El interés de los mentores Como de los mentes O sea Ambas partes En que quieren Enseñar A aprender Y contribuir A este ecosistema De hecho Una de las contribuciones Que está haciendo Por parte de mis alumnos Es una contribución Con la herramienta Que me estromiste anteriormente La de mitigar error O que se llama MITIC Y lo que vamos a hacer Es la integración Con nuestra tecnología Para problemas de optimización Y también estamos solicitando Ese microgram Para mis alumnos Presentar su proyecto En un congreso En Canadá Entonces Entonces lo que les quiero Remostrar Es que nosotros Lo que tenemos Son oportunidades De cada seis meses De hecho Este programa Se inició Este lunes Entonces Cualquiera persona Que quiera interesarse En este evento Puede aplicar Y lo que vamos a hacer Es que no importa De qué personas Son gente Desde licenciatura Este Medio superior O bachillerato O sea gente Que tiene 16 17 años Aplicado Y han trabajado Con gente De la industria Hasta personas De 40 50 años Que han fomentado Su trabajo Y han decidido Cambiar De área Donde estaban A la parte De computación cuántica Entonces Lo que nosotros Hacemos Es generar un reto De esos retos Validar sus conocimientos A nivel Programación De computación cuántica Y después de eso Los mentores Evalúan Sus proyectos Y si a un mentor Le gustó Le agradó Su Su proyecto O sea Cómo lo solucionaron Este Se contactan Y van a poder Trabajar Algunos Este Resultados Han sido artículos Este Generar programas Y también Este Generar hasta No sea Un programa Para una industria Como lo que han sido OpenQE Es dentro Picalas la empresa Han trabajado en Amazon En la plataforma De Amazon Bracket Cubrate Y también Lo que nos han dado También es Este Acceso a una empresa De la que Puse inicialmente Cubrate La parte derecha Inferior Esa empresa Tiene acceso A hardware Entonces Las personas Que apliquen aquí Tanto alumnos Como profesores O mentores Reciben acceso Gratito A ese hardware Que son De diferentes Empresas Que son Una como Rigetti Las de IBM Las de Penilene Amazon Entre otras Entonces Ellos nos ofrecen Este tipo De trabajos Entonces Como lo que Hacemos nosotros Es Como esta semana Sería la semana Cero Se abre La convocatoria Se ingresa O se registran Las personas Ellos les interesa La aplicación Los mentores Revisan Sus aplicaciones Y de manera Remota Contata con Esos alumnos Entre los mentores Y tratan de Resolver un problema Ya sea un problema De investigación O un problema Ya de la industria Dependiendo del mentor Y posteriormente Eso se considera Como Experiencia Laboreal De hecho Voy a hablar Un poquito Más adelante De esas ventajas Entonces Lo que vamos a hacer Nosotros Es generar un proceso En el cual Estén interesados Ustedes Como partes De los asistentes En trabajar O iniciar En esta área Y después de eso Nosotros tenemos Como este tipo De eventos Comunicárselos Para invitarlos Al menos Como interés Y nosotros Todos lo hacemos De manera Monetaria Entonces ¿Por qué es importante? Porque para personas Como ustedes Que están interesados O quieren tener Un perfil En computación cuántica Van a poder Ustedes promocionar Esto Como un trabajo De investigación Un tutorial O un programa En la industria Y eso es un perfil Para la gente O para las empresas Que están interesantes Y lo que nosotros Queremos Es que ustedes Tengan un boost O una aceleración En su carrera Y nosotros Como mentores Lo único que mantenemos O nos interesa Es darle la capacitación Y que todo sea abierto Que nosotros creemos En el software abierto Y como la comunidad dice Quantum Open Source Foundation O una fundación De código abierto En computación cuántica Aquí los que le quiero Aumentar Son algunas personas De hecho La primera persona Es Henry McKenna Él fue una persona Con la que yo Trabajé en un concurso Y ganamos un concurso Por parte de la Universidad de Stanford Él aplicó aquí Como estudiante de maestría De hecho Él era economista Y cambió de área A computación Aplicó este programa Y actualmente En el 2023 A inicios Ella trabaja Como investigador En una empresa Que es la misma De Cubre La otra Que me gustaría Mencionar Es Catalina Ella va a ser ponente En estas mismas Pláticas En la una de la tarde Ella comenzó Como ingeniera Eléctrica y mecánica Y de hecho Ella trabajaba Como especialista En atención al cliente En IBM O sea Nada que ver Con computación cuántica Ella le gustó Mucho el área De hecho En IBM Las capacita Mañana va a venir Una persona También como embajador Y ella actualmente Ella trabaja Como community manager De la empresa Sanado Que es la que nos necesita Nos va a dar una plática Y de hecho Esa empresa También oferta A las universidades A los profesores Que quieran dar Pláticas de computación cuántica O cursos Las mismas empresas Les dan el soporte Y recursos Entonces Ese tipo de características Se da Entonces También otra persona Que le era Opos Doc Inició Bueno está volteada La imagen Pero él inició Igual como mente Y se volvió Ahorita mentor Y trabaja Como investigador En la universidad De Corea Y los mentores Que se ponen Naturalmente Son personas Que igual Fueron estudiantes Pues Doc Profesores De diferentes universidades Y lo que han obtenido Pues son Artículos de investigación Con sus alumnos De hecho Yo quiero remarcar A Stephen De Adamo Él era estudiante Generó su propio software Que es de comunicaciones Por parte de Cisco Ya está trabajando En generar La nueva Red cuántica O el internet cuántico Entonces Lo que inició Fue un proyecto Open source Y Unitaryphone Les dio el microgram Y él dijo Bueno ya tengo Mi programa Quiero enseñarle a la gente Se ponió aquí Y los resultados Han sido proyectos De investigación Y él actualmente Trabaja en la industria También Daniel Kupark Su estudiante Coreano Casualmente Su estudiante Estaba en Inglaterra Él está en un centro De investigación En Corea Lo que sucedió Ahí fue que Se conectaron Por este programa De mentoría Y actualmente Su alumno Está haciendo El doctorado Allá en Corea Con él Entonces también Es otra manera De buscar Relaciones Colaboraciones De manera internacional Este programa O sea No es la necesidad De estoy en México O en Latinoamérica Y ya me quedé ahí ¿No? Sino que existen Otras maneras O oportunidades Este programa en línea Te da las bases Y es una bonita Esta experiencia Entonces lo que Nosotros hemos creado Es un impacto Varios artículos De investigación En los cuales Por parte de este programa Se han conectado gente Se han generado proyectos Y Otra historia Que también quiero poner Es una persona Que no puse La lista Se llama Amir Él tiene 40 años Él tenía 20 años De experiencia En videojuegos Por parte de Unity Él decidió Comerse a computación cuántica En los concursos En este tipo de actividades Hizo una maestría En Texas Y actualmente Ya está trabajando En una compañía De computación cuántica Entonces la edad La experiencia No es una definición En esta área Más que nada Es el interés Las oportunidades Que se da Y este programa De mentoría Como este coloquio Lo que se da Es que todo Ahorita es gratis Este No está costando nada De hecho Creo que lo único Que están Es perder sus clases Algunos O trabajo Entonces este Todo esto Se les puede dar Y es un Un ganar a ganar Y más para las personas Que están aquí Y bueno Creo que sería todo No sé si No sé si tengan Alguna pregunta ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Todo oscuro? ¿Puedo participar Como ser mentorado Es un plazo De seis meses? Buena pregunta Formelmente son tres meses Pero es esto Como un acuerdo Entre ustedes Tanto mentor Como menti Y por el programa Pero si tú quieres Extenderlo Seguir trabajando Hasta donde ustedes quieran De hecho Yo tuve un alumno Igual se hizo Un artículo Para Italia En el cual Duramos un año Entonces se trabajó Un proyecto en un año Y así se hizo Ese artículo Y se presentó En un JCR Entonces las oportunidades Sí se dan Pero aquí la definición Es que es tanto El interés del alumno Como de los mentores Otra pregunta ¿Dónde se puede aplicar? ¿Dónde puedes aplicar? Buena pregunta Prácticamente Buscas Cuanto no pensó Mentorship Program Y ahí les va a mandar Ah no Por problemas técnicos Lo que tenemos Este Métete a LinkedIn De Cuantan Opensour Foundation Y ahí estará El link En un post Y pueden aplicar Desde ahorita Hasta el miércoles De la siguiente semana Cualquier duda O situación Les harían Es el LinkedIn Y ahí Les va a dar las respuestas Bueno soy yo A nombre de la empresa Otra pregunta ¿Me puedes explicar otra vez ¿Cuál es el proceso De aplicación? O sea ¿Cómo Te seleccionan Para la mentoría? Aquí nosotros generamos Cuatro tasks O ejercicios O actividades Tú eliges uno Este Le voy a poner como un ejemplo Este Resolver el tic-tac-to O el gato O el juego De X y crucecitas Bueno crucecitas Y círculos Lo resuelves a tu manera Aquí debe de haber Tres características Los conocimientos Los conocimientos En programación Los conocimientos De computación cuántica Y los conocimientos Que tú tienes De explicar Tu proyecto Es como si fuera Un proyecto Que tú le vas a presentar A cualquier persona Que le interese Entonces Esos tres criterios Se van a evaluar Y digamos Si tú dijiste Ah Resolvió el problema Puedo mejorarlo Puedo agregar otras cosas Eso se cuenta Como en puntos extras Los mentores Van a evaluar tu trabajo Van a dar comentarios Y las personas O mentores Que les interese Te van a mandar Un correo O por mensaje En el Slack De la comunidad Y te van a decir Que fuiste aceptado Y te van a platicar El proyecto Actualmente Ahorita Tenemos gente De Amazon Microsoft Este Y de varias universidades De todo el mundo Que ahorita Están participando Como mentores Gracias Gracias Caballero Mi pregunta es Referente a los criterios Para selección El más importante Sería Por ejemplo El problema Que mencionas O sería También el CV La experiencia Todo eso En general Es todo Este Nos Mandan ustedes Su GitHub O proyecto Su portafolio Y vamos viendo Que cumplan Con las características Este Por Por hacerlo Así más fácil Tu proyecto Es lo que va a hablar De lo que son Tus capacidades No tienes mucha experiencia Pero si tienes Un buen trabajo Se te puede considerar Igual También depende De cómo Lo resolves Cómo Les expliques Porque Algunos Este Digamos Propuestas Es ayudar A un software Cubrate Este Está ahí Igual Y su propuesta Era meterse En la parte Del software Otra persona Estaba trabajando Con quantum Refersment Learning Para mitigar El ruido En una computadora Cuántica Entonces Es muy versarte Las áreas Entonces También ¿Cuál es tu perfil? También Tú debes Demostrar Cuáles son tus Intereses Si es la academia La industria O donde te quieres Dirigir Para perfilirte Y ya dependiendo Del método Te va a poner Una pregunta Con diferente La edad ¿Cuál es la Mínima Que Por situaciones Legales Todo se ha considerado Mínimo Dieciséis Años Hasta Donde Quiera Preguntas Este Se abrió El programa Y termina Hasta la Siguiente Semana O sea Más o menos Pero O sea Es que a mí Lo que me interesa Porque Es como La aplicación De matemáticas A toda esta Parte Del desarrollo Y la investigación En el área De cómputo cuántico Entonces Me pregunto Si hay oportunidad Incluso en esos proyectos Más para Orientados Hacia esa Parte De aplicación De matemáticas O sea Para resolver Estos problemas Si Depende del perfil De tu asesor Tú también Puedes proponer El proyecto Es como decir Este Me gusta O sea Se programar Y todo Pero quiero Meterme también En la parte De sustento Como un proyecto De investigación Y él está de acuerdo Se puede hacer De hecho Aquí son diferentes Aplicaciones O sea No es necesariamente Software Puedes meter Algo que sea Una contribución Un tutorial La parte de economía De hecho Henry Su trabajo Es de economía Casualmente Es economista Y computación cuántica Pues lo mezclo Entonces Aquí la libertad Es que Tú debes de indicar Qué es lo que te interesa De hecho En el registro Te dice Cuáles tu intereses En qué precarias Si no está inscrita La que tú quieres Pues tú puedes indicar Me gusta más Como la matemática O finanzas O química Y demás Este Ya dependiendo De esas habilidades Ya puedes tú Aceptar o no La apuesta del mentor Y otras cosas Que esto Si se puede meter En tu CV Como Experiencia laboral Solo estaré En este programa De nada Gracias Yo soy de la UNAM Y los felicito Porque me gusta mucho Esta idea Que tienen Del network Estoy yo estudiando Relaciones Internacionales Aquí en En el IPN Y pienso que es Muy importante Dar ese apoyo A los estudiantes Sobre todo Por proyectos Ya Digamos Ya que buscan Una aplicación Directa Mi pregunta Es Bueno Estos Digamos Becas Que están dando Estas Empresas ¿Qué hay Directamente Del IPN? Sobre todo Cuando Tenemos que Competir Con estas Empresas Cuando no Tenemos nosotros Infraestructura Cuántica Más allá De lo estudiantil No me Son empresas Como Microsoft O IBM Quantum ¿Cómo podemos Nosotros Entrar Directamente A ese A esa Competencia Cuando a nivel Educativo Pues Bueno Es que dicen De la austeridad Pero No tenemos Digamos Como universidades Una infraestructura Competitiva ¿No? Con El MIT Por ejemplo Ellos Pues Tienen computadoras Cuánticas Y nosotros Solo accedemos Por la nube Por ejemplo Muy buena pregunta Este De hecho El evento Es para buscar Esa relación De la Colaboración Entre universidades Nosotros A nivel Politérico También Es la Oportunidad Para colaborar Con otras Empresas Como lo Mencionó Dani De parte De Pascal Misty Desapoyo De cuatro mil Dólares Por cualquier Proyecto Entonces La idea Es de que Todas estas Oportunidades Son gratis Y no necesariamente Tienes que ser De un país En específico Yo he tomado Estas oportunidades Desde aquí Entonces Como comenzó Comentó Misty Yo estoy Embajador Unitary Fund Por hacer Este tipo De actividades Y por Estudiar El ecosistema Entonces El buscar Solamente Este La competencia En otras Universidades Más bien Lo que yo Espero Es con Este tipo De actividades Es mostrar Las capacidades Que se tienen Actualmente Y también Apoyar a eso De que las Universidades No son Que se queden Con la parte De Y se acabó Si no Tratar de Colaborar De hecho También Estamos Hablando Con otras Empresas También Como el Caso De Equipo Cuánto Que no Estuvo Pues estamos Mostrando De generar Administraciones A nivel Institucional También Entonces La idea De esto Es no Quedarnos Sola En la parte De la Academia Sino Que la Industria Ahorita Tiene El Integres Como Lo Bueno Lo comenté Anteriormente Este Sanadú Este Capacita A las Universidades O al Profesor Y da Soporte Y los Recursos Para Enseñar Con sus Herramientas Sanadú Ahorita La persona Que va a Dar A una De la Tarde Tu Plante Yo Creo Que Ya Acabamos Que Llevan Ya Un par De Años Si hay Seguimiento De Los Ganadores Años Pasados O algo Así De Los Proyectos Se Puede Dar Un Seguimiento De Los Que Ganaron Bueno Por Interés Acabrido Norma De Mentoría Si Se Tiene El Seguimiento Y Bueno Tenemos Un Problema Con La Página Web Pero Si Se Tienen Al Menos De Los Tres Menos La Información De Los Disponentes Quienes Fueron Los Mentores Y El Enlace Abierto De Cada Uno De Los Proyectos Ahora Pasamos A La Siguiente Es Por Peter Are You There Claudia No Se Si Puedes Estativar Su Micrófono De Peter I Am Here Now Can You Me Yeah I Can Hear You Okay Excellent Let me Try To Share My Screen Give Me One Second Let me See If Okay I Will Present You Introduce You In Spanish Is Okay Sure Okay Let me A Couple Minutes Okay Presento Al Siguiente Investigador Él Es Por Parte De Loa National Laboratory Él Ahorita Está Trabajando Con Un Simulador Que Es Enfocado A Generar Bits Superconductores De Manera De Software Él Bueno Está Trabajando En Este Laboratorio Por Parte De Estados Unidos Y Nos Va a Hablar Un Poquito De Su Proyecto Que También Es Open So So Peter Yeah Okay Thank you Very Much For Having Me Can You Just Confirm That You Can See My Pointer Moving Around The Screen Yeah I Can See Okay Great Okay Well Thank You Very Much For The Invitation For Having Me So My Name Is Peter Groskowski I'm At Oak Ridge National Lab And I Want To Tell You Guys About Simulating Superconducting Circuits With And This Is Very Much Work With Many Many Other People Whom I'll Tell You About A Little Bit Later On So The Most Of My Talk Will Include Really Discussing Scubits So Some Of The Core Features Some Of The Recent Additions What We're Thinking About In Terms Of Performance And Future Developments And Hopefully If There's Time I'll Have A Couple Slides About An Actual Application That You Know Some Research That Built On SCubits But I Hope You Allow Me To Take The First Maybe Five Minutes Or So To Say A Few Words About Oak Ridge Where I Work And Some Of The Programs That We Run That May Well As I Wanted To Highlight Really Just With Maybe Two Slides Just Highlight The Importance Of Open Source Software Has Had On Building SC Qubits And Kind Of At Least And You Know More Generally In My Computational Life So Let's Start With Oak Ridge So Oak Ridge Is One Of 17 Labs Operated By The U.S. Department Of Energy We Do Science Across A Very Broad Spectrum Disciplines Anything And Everything From Chemistry Physics To Math To Computer Science To Biology And So On And So Forth This Is What The Campus Looks Like We're In Eastern Tennessee But We're Probably Best Known As Being A Big Hub For Computational Science And Research And This Is Largely Due To The Fact That We're Home Of Some Of The Most Powerful Computers In The World So This Is And Crucially The Reason I'm Telling You This Is Because We Have Programs That Allow Outside Users To Access And Use These Machines So That's What I Want To Do I Want To Start By Telling About A Couple Of These Programs So One Of Them Is Called Insight The Other One We Refer To As DD So Insight Is Basically A Kind Of A Really Large Program It's For High Of Like You Know Over A Million Node Hours Let's Say Of Worth Of Compute Resources It's Really Quite Competitive You Need Your Code To Know How To Work On GPU And On Distributed Systems But Nevertheless There Are Many Applications Like This Where People Can Take Advantage Of Of A System Like This In Which Case You Definitely Should Consider Applying To Insight But Maybe If You Thinking About Some Smaller Maybe Have A Requirement For Smaller Resources So Maybe 20 To 50 Thousand Node Hours Maybe You Want To Develop Your Tools So Maybe You Have A Piece Of Code That You Want To That Can Run On Your Local Machine But You Want To Scale It Up To Distributed Systems Or But Also For International Participants As Long As Your Goals Align With The Broad Scientific Goals Of The Department Of Energy We Have Another Program That Could Also Be Interested To Some Of You This Is Something Called Quantum Computing User Program We Call This QCUP And This Is Where Through Oak Ridge And The Department Of Energy You As A User Get Access To The Quantum Computing Devices So Right Through Us You Can Get Access To The Premium IBM Computers Continuums And IonQ And Again This Assumes That You Fill Out A Few Paragraph Proposal And This Could Involve Some Tool Development Something Scientific Where You Need Access To Real Quantum Computing Hardware Again If You Have Any Interest In Any Of This Please Reach Out To Me I Can Help You With The Application We Can Talk More About What Your Actual Needs Are Okay So Now I Wanted To Switch Gears A Little Bit And Say A Few Words About The Importance Of Kind Of Broad Open Source And Broad Strokes On SC Qubits So This Is The Reality Of The Beast Right Now Most Software We Of The Concept Of The The Of On The Shoulders Of Giants In The Context Of Building Open Source Software So I Think The Punchline Here Is That SCQ Is Probably Not Be Possible Without All Of These Extra Packages That We Kind Of Rely On And just to give you a bigger context, recently I looked up, you know, how many lines of code there are in the kind of most immediate layer of code that we directly import in SCQBITs. And I came to something about something along the lines of maybe a million lines of code. So that's a lot of code. And there's some statistic that says, you know, an average programmer, whatever that means, can write about 20,000, 25,000 of lines of code in a year. So that would just highlight just how much, how many resources there already are existing that we kind of get to use. So if you are, you know, interested in open source software, if you're interested in quantum science, there's maybe never been a better time to be alive. There's some website that I found that tries to catalog the number of kind of open source packages that are somehow quantum science related. So there's, you know, a couple hundred by my count. They do anything and everything from quantum algorithms and simulators and full stack libraries and so on and so forth. And all of these things have a really very positive impact on kind of both accelerating scientific research, but also education. And here, let me just do a quick shout out to Unitary Found. We heard a very nice talk from Misty. I think they do excellent work in kind of promoting this. And so maybe to finish this off, I wanted to highlight my favorite package that had made Plata central role in a lot of my research. And that's Q-Tip. And just to give you some statistics. So this has been around for something like 10 years now. So it's de facto considered standard for dynamic simulations. But the impact that it's had is enormous. So the first paper, they have some number of papers, but I think the first paper has now been cited over 3,000 times. And that's presumably just a fraction of real, you know, research that has actually used the package. Many people just kind of forget to cite it. And so the impact it's had has been enormous, not just in terms of citations, but now there are many packages that also rely on Q-Tip to do whatever it is that they do. Okay, so let me now move on and switch gears to actually telling you about SQ-Bits. So this is the package that we have put together. We've been working on it for some number of years now, maybe as many as six. But I think the first public release was in early 2020. So SQ-Bits is, we hope, easy to use open source Python-based package for modeling super-down circuits. The project is led by Jens Koch, who's a professor at Northwestern. I was an initial postdoc with Jens. But now we have also many other contributors, students, postdocs, you know, people who are just interested in the topic. Like, this is, this plot shows you how many downloads we have via Conda as a function of time. Of course, this does not mean that there are even 150,000 people interested in superconducting circuits. You know, many, many of these downloads are just people rebuilding the environment or doing testing or whatever. But still, there's a nice positive trend of interest, I would say. And if you're interested in modeling superconducting circuits, then there are other packages. They're also around. Definitely worth checking out. There's SQ-Circuit. It's out of Stanford Group. Circuit Q. I think the guy's left, but he was at MIT at some stage. And then there's a Q-Cut out of Delft. There's also some packages that now rely on SC qubits. So QFIT is one package that helps one analyze experimental data that comes from superconducting circuits experiment. And there's Qiskit Metal that helps one design circuits. This is this package out of IBM. Okay, so it's important, I think, maybe not all of us are thinking about superconducting circuits day to day. So I wanted to have a couple slides to motivate why one would want to care. So superconducting circuits are arguably one of the leading platforms for building large-scale quantum computing hardware. We have devices with as many as 400 qubits, soon 1,000 now. This is an IBM device. This is one from Google from a few years back. And, you know, just like any other platforms, there's some number of advantages. There's disadvantages. Maybe you have fast operations, but maybe it's hard to do non-local gates. You know, whatever. The key thing that I like and I find very interesting about superconducting circuits is the fact that we really use very simple building blocks to design these circuits. And that means there's enormous amount of flexibility in what kind of physics you end up with. So, therefore, it's extra important, I would argue, here to have good modeling tools to analyze these systems. So what are these building blocks? Well, they're basically simple capacitors, inductors, and something called Josephson junctions. So Josephson junction is really just a superconductor separated from another superconductor by just some thin insulating layer. And there's some interesting physics here, but at a kind of mesoscopic or macroscopic level, a device like this can be treated as really just some nonlinear inductance. And these are really the three building blocks. That's almost all we need to come up with interesting devices. And so to minimize noise effects, we operate these circuits. We build them with superconductors, operate them at very low temperatures. And then you can basically start putting them together. So maybe a simplest thing that you can put together is a capacitor in parallel with an inductance that gives you a quantum harmonic oscillator. This is, you know, for the most part, not good cube because you have the same energy spacing between all the levels. But you could interchange the inductance with a nonlinear inductance that comes from Josephson junction. And then you get this kind of cosine potential here. And now 0, 1 energy splitting is different from 1, 2 energy splitting, which is different from 2, 3, and so on and so forth, which then you can use your 0, 1 as basically the qubit. And so this is what arguably the most widely used superconducting circuit is, which is the transmon circuit. So this is what IBM is using and Wigeti and Google, all these companies, as their qubit. As I was saying, there's a lot of flexibility. So you can play with different topologies. So you can arrange your circuits in different ways. You can play with parameters. You can come up with qubits or circuits that have very different physics. So this is an example of what people call protected 0 pi qubit. It's kind of a next generation circuit that promises to be a little bit better when it comes to dealing with external noise. Okay. So the way SC qubit works, these are some basic features. So what we've done is we basically kind of predefined or pre-built a large number of commonly used qubits or circuits. So these are flux, so transmon is one example, fluxonium is your pi qubit or some other qubits. And the way you use SC qubits is you basically import the package and then you instantiate the object of the associated with the circuit that you want to study. So here, fluxonium, which is one type of qubit, you pass in some relevant energies, maybe some cutoffs. And once you have an object like this, you can very easy study its physics. So you can, for example, plot, you know, the spectrum as a function of flux in this case, or you can look at something called matrix elements, which tell you how a given quantum operator, how well a given quantum operator connects eigenbasis of your system. So this is crucial when you want to study control, for example. So in this case, an operator means something called a charger operator. It basically tells us that if I applied a voltage to my qubit, I could, because the matrix element between the states stays zero and two is zero, I would not be able to drive this kind of a transition. So this is very important to know when you want to study control. You can also look at wave functions. We have some other tooling that helps you do simple parameter scans. In fact, complex multi-parameter scans even, but we've kind of tried to simplify how that is done. Another very important thing that many people in our field care about is understanding coherence time, so how noise affects our qubits. So, you know, superconducting circuits in particular, the type of noise and how noise affects your qubits can be very dependent on the circuit type and what kind of parameters you're using. And so generally the way we think about it is you have a qubit and the qubit can couple to different kind of baths. So you can have charge noise, maybe flux noise, maybe some other type of noise. And each type of these, we call these noise channels. So each noise channel might have different statistical properties that's captured by some spectral density, but also it can couple to the qubit in different ways. So I have some different operators. So what we've done is we've kind of pre-coded a lot of these traditionally concerning noise channels into SC qubits. And then using fairly standard methods, we can estimate what T1s and T2s are. And we use some defaults that come from kind of literature that people have, you know, studied over some number of recent years. It's important to know that, you know, some of this is kind of approximative. So it's kind of order, it gives you order of magnitude, understanding there's a lot of assumptions that go into these simple calculations. But people have found that this is still, these kind of approaches are extremely useful to look at, to look at, understand trends. So how does my noise vary as I change some parameter? Let's say that, you know, the Josephson energy or charging energy or flux or charge or something like that. So this is how it works in practice. You would instantiate, let's say, a transmon qubit in this case. And then you can plot, let's say, a T1, so a coherence time associated with a T1, what we call here T1 effective, which means some combination of these relevant noise channels as a function of, let's say, a charge offset. So this tells you what the effective T1 would be for this type of qubit with these parameters. Another thing that many people care about is not just looking at individual qubits, but we want to build larger systems. So maybe you want to study two qubit or multi qubit gates. Maybe you want to understand, you want to understand crosstalk. So say, you know, maybe you want to do a gate between qubit one and two, but you want to understand how, how is this gate affected if you have some qubit three, which is coupled in some particular way. So we have a very simple way to do this in SC qubits. So you can consider a setup like this where we have, let's say, four qubits. So we have some fluxonium qubit here. This is a transmon qubit and so on and so forth. And they're coupled, let's say, capacitively here via some inductively via Josephson junction and so on. And so the way you do it is you define, instantiate your individual qubit objects, and then you would build what we call the Hilbert space objects. And you just pass the objects associated with the individual qubits. And then once you've done that, you want to add the interaction. So we have this Hilbert space object has a method called add interaction. So for, say, capacitors, this would be something called a charge interaction. So you have a charge operator on the qubit one subspace, charge operator on qubit two. So you basically just pass in this information to the Hilbert space object, and then it will build the interaction for you behind the scenes. And so we have means of building very general interaction. So you can even pass a kind of a string that we will parse and try to figure out what you meant. But you might right away notice that there's kind of a problem. So, you know, the size of the Hilbert space, of course, grows exponentially in this quantum systems, unfortunately, or fortunately. So it depends on your point of view. But so if you, you know, if you've used maybe 100 basis states to describe your first qubit, maybe order 100 for the second and so on, then it's very easy to see that the total dimension of the Hilbert space is really enormous. So this is really too big to be useful. But where we are, what kind of helps us out of this problem is the fact that a lot of times in practice, we only care about some low line energy subspace of our system. So what we do instead, then, instead of kind of do brute force diagonalization and looking at the tensor product structure of this whole thing, we diagonalize things in parts. So we diagonalize each qubit independently. That gives us some spectrum in terms of like the eigenbasis. And then we only look at some, you know, we truncate this space and the user has a choice as to how many levels they want to keep. Maybe instead of 100, you don't care about the lowest five energy levels. So you keep, let's say, some low lying levels for each system. And then you redefine the interactions in terms of those eigenbasis, those energy eigenbasis for each. So where the setup like this, instead of, you know, a Hilbert space size of millions, you might have a Hilbert space with, you know, 600 entries, let's say, which dramatically, 600 by 600, which dramatically simplifies things. And, in fact, something like this even lets you do, you know, dynamics on a system like this. And the way we've set things up, it's very easy to kind of expose the effect of Hamiltonian to Q-tips. So if you only want to study dynamics or want to simulate your gates, that's very easy to do. Okay, we do have a sort of a GUI-like functionality, GUI in quotation marks. So this is within a Jupyter notebook. This is work done by Jens and by his student, Jun Song. So, you know, once you've imported SCQ-bits within a Jupyter notebook environment, you can say SCQ-bits.GUI, and that will spit out a kind of an interface like this where you can have buttons to click on. You can have sliders. You can look at plots of, say, what the spectrum looks like as a function of some parameter, maybe the eigenvalues or eigenenergies or maybe the matrix elements, noise, things of that nature. And so this, we found, has been very useful for people who are maybe new to programming, but also new to superconducting circuits. Maybe you don't even know what you want to look at yet, but you want to just play with stuff. So this is an easy way to do that. Another functionality that I wanted to tell you about, and I think, in my opinion, this is maybe the best, most useful part of SCQ-bits, and this is work really led by Saechita, who's a student of Jens. He's the one, this is their paper, there's a few collaborators there as well, but he's the one that's written all the core code of this. So this is the ability to look at completely arbitrary circuits. So, you know, the motivation is that maybe you want to study new qubits or new couplers or new circuits, or study circuits that have kind of no obvious predefined coupled multi-qubit structure. So you can't easily take the stuff that we've already done and implement the circuit that you want to study. So Sai had written this thing that we call the circuit module, and it's really very easy to use. So let's say you have some circuit in mind that you want to study. All you really have to do is you have to write a simple configuration file associated with the circuit. So right now, this is done manually. Maybe in the future, we'll have some GUI that will help you do it, but it's very straightforward. So say a circuit like this, you would say, I have a Josephson junction between node 2 and 3 with Josephson energy of 5.9 gigahertz and a charging energy 6.6. Maybe you have a capacitor between node 1 and 2 with a charging energy 2.5. So, you know, it's a very simple way to define your circuit. And once you've done this, you basically just instantiate a circuit object. You pass in the configuration file. And then behind the scenes, it does all it has to do. And then it's very easy to look at kind of the Lagrangian, the Hamiltonian. You can look at, you know, the spectrum, matrix elements, all the other things that we can do with our standard predefined circuits. So this is an example of what we call a symbolic Hamiltonian. So, you know, the prefactors are numeric, but for people who study this a lot of times, this is very useful because it tells you a little bit about the structure of your operator. So N2 is maybe the operator on the second node of your circuit, something along those lines. And I'm truncating this a little bit. But this could be very useful to physicists who want to kind of understand their Hamiltonian better. And we have, if you want to understand how to go from kind of a picture of a circuit automatically to writing down this Hamiltonian, then please see Psi's paper here. Another thing that we've added literally just about a week ago, just before the March meeting, was a big push to try to finalize this again, great work from Psi. And that is to add basically coherence estimates to these arbitrary circuits. So once again, the idea is that, you know, given a circuit, you want to have some understanding what a kind of a T1 or T2 properties associated with the circuit are. So the way this is done is you, at the time of instantiating of your circuit, you basically just pass in an argument that says generate node methods equals true. So this will then, behind the scenes, build some number of what we call supported noise channels. And what these channels are will really depend on the details of your circuit. So what kind of branches you have, how many flux loops you have, you know, whether you have capacitors or inductors and so on. And so what's nice is that this is really fully consistent with kind of our existing framework. So then it's very easy to, now with an arbitrary circuit, to look at, you know, the noise mechanism in kind of very flexible way. So here, just as a toy example, for this particular circuit, I'm plotting, let's say, a T2 coherence time, which is a combination of some number of noise channels. Here, I'm just specifically choosing some number of the supported ones. I'm passing some non-default parameters. And this is all very kind of easy to do. Okay. And in this recent version, version 0.4, we have a whole bunch of other features. If you're interested, please see our documentation or look at our release notes. Okay. So another couple of things I wanted to tell you about. So one is performance and what we're doing for the future. So in these sort of numerical, you know, numerical packages, performance is very important. You want your stuff to happen fast. You want to be able to look at a lot of things. So there are two kind of performance-bound use cases for us. The first one is associated with parameter scans. So this is when you want to understand some feature of your circuit, let's say a T1 time, or maybe, you know, some particular coupling mechanism as a function of some parameter. So you have to do scans over many parameter choices. So internally, the way we handle this is we just use Python's multiprocessing. So that's kind of a very easy from a user's perspective. You just say, use this many, you know, cores in my system and we'll kind of do the right thing. But another one, and this is probably the most important one, is related to diagonalization. So virtually for anything and everything that we do or, you know, all this information that we can show to the user, we have to diagonalize these big Hamiltonians. And it turns out that, as you might expect, that the time it takes to diagonalize these Hamiltonians is very dependent, of course, on the system size, on how sparse they are, even on the structure. So different qubits, even, let's say, with the same sparsity, might be diagonalized. Diagonization of one might be very much, very slow relative to, say, the other one. So originally, we kind of hard-coded a few standard methods from SciPy. But as of fairly recently, we now support what we call custom diagonalization. So this is where you, as a user, can kind of pick and choose some number of what we call backends. So it's very easy to do. You instantiate your Fluxonium objects, let's say, in this case, and you can pass in some method. And this could be really a string that we parse and try to figure out what you mean. So here, you know, calculate the eigenvalues, use the prime backend or prime library, and assume that use the sparse diagonalization. This could have some other parameters that would be passed to this library. But this could also be an arbitrary callable object. So some function, basically. Maybe you know how to diagonalize your circuit best, so you'd be able to pass in the function. And now, as of recently, we also, so we support SciPy Prime, JAX, out of the box. And then we recently also support GPU-based diagonalization through QPy and JAX. And I think I'm looking at how much time I have. About a few minutes, five minutes, maybe less. So another thing that at least I'm very interested in is using some of these resources that we have access to at Oak Ridge. So you have these big supercomputers I've already mentioned. So another thing that we're kind of exploring is ability to use these supercomputers for, you know, diagonalization of large systems. And there's some libraries that we basically have to interface. There's Slepsi, ScalaPack, and there's maybe a couple others. So this is nothing really to report on here yet other than this is something we're very much exploring. Okay, so this is the last few slides that I have. I just wanted to very briefly give you a kind of a particular kind of real physics example of where we've used SC qubits extensively. So this is in the context of studying accelerated adiabatic gates in a particular type of a qubit called a fluxonium qubit, which I've mentioned a few times already. So we looked at one and two qubits based on what's called accelerated double stirrer protocol. And so I don't really have any sort of time to tell you about any of the physics, and that's kind of not the point of the stock. So I'll just, you know, point you to a couple of papers that we've written on this fairly recently. I mean, this is work led by Steevan when Steevan and myself were in the Ash Clerks group at the University of Chicago a little while ago. So please look at those papers. I'll just give you a very, very big picture idea. So, you know, some of these gates basically involve generating or engineering a kind of a tripod structure like this. So you have some excited level, you have some other auxiliary level, and then you have your two levels that represent your qubit subspace. And the goal is to, through using these four pulses here, to be able to generate an arbitrary gate on the 0-1 subspace. And people have shown that this is really possible. If you choose your pulses just the right way, you can kind of build an arbitrary unitary on the 0-1 subspace, which is your gate. And so our goal is to really implement it in a realistic system. And so these types of gates are really, really nice, especially from a theorist perspective. You know, the pulses can actually be written down analytically in contrast to what's often done these days, which is kind of, you know, brute force optimal control. The pulses can be shown to be robust against imperfections. This E-level can be shown to be only weakly occupied, which can have consequences when it comes to really noisy systems. And so on and so forth. But for our purposes, we wanted to basically understand whether this can be implemented in real circuits and in real systems. But right away, just looking at this, it's not entirely obvious. Because, you know, you need these three drives, which is generally somewhat difficult. Normally, you can do gates with, like, a single drive. And you also need to somehow engineer this tripod structure. So you have to have this excited level, and then you have to have these three levels that don't talk much to one another. So, indeed, we were able to do this. So, again, this is the ideal system. If you look at a more realistic here, a fluxonium system, this is what this tripod may look like for some set of parameters. So I'm kind of plotting the energy. So you can see these wiggles here. They represent the eigenfunctions. And I don't know if you can see on your screen, but there's a whole bunch of gray curves. So whereas an ideal situation, you would only want to have these four levels. In reality, there's a whole bunch of other structure in your system that you have to deal with. Because now, you know, driving this kind of a transition actually can have a presently drive some other transition, which can lead to lower fidelity and error. So what we found really is that engineering these idealized gates and realistic systems is really a little bit more non-trivial than one could initially assume. And like I was saying, there's some number of things that you have to worry about. And probably the most important one really is the fact that you have so many levels that you actually have to make sure that you're not including in your gate because that will lower your fidelity. So this is an example of a couple of projects, really. We did this for a single qubit gate and for two qubit gates where, you know, using SCQBits to kind of setting up the circuits and finding out the right spectrum and so on. It's been very, very useful. And this is, I think, my last slide. I just wanted to really, this is just for completeness, just to show you that indeed using this kind of protocol, you can arrive at a kind of a competitive performance gate. So this is just the infidelity as a function of gate time. So at 100 nanoseconds, you can have, this includes some noise processes, but at 100 nanoseconds, you can have a gate with more than three nines of fidelity. And so hopefully I convinced you that there really is a need for tools that help one simplify these realistic modeling of these kind of sometimes complicated systems. So this is my last slide and conclusion. So SCQBits is a free open source Python package for modeling superclient circuits. I really want to highlight many, many people involved in this project. It's been a major group effort with the ends kind of leading the show. If anyone watching this, if you're interested, it doesn't matter if you're, maybe you know everything about superclient circuits. Maybe you don't mean nothing at this stage, you can, but you're interested, you should still reach out to us. There's lots of fun stuff to get involved in. And if you just want to try the package, you can just pip install SCQBits, maybe run a GUID and play with it a little bit. And I'll stop here. So thank you very much and happy to take questions if there are any. Thank you so much, Peter. Someone's has a question. I can try to look at the chat. I don't think we, I think we don't have questions. Okay. No worries. Thank you very much for having me. Thank you, Peter. We had a question. Oh, okay. Sure. My question is, have you ever been in a lab? And can you tell, like, experience and compare how is simulating superconducting qubits and working with them physically? Yeah, that's a great question. So I'm a theorist, so people don't usually let me in their labs. But I have to admit that I have worked with some number of experimentals in the past. And indeed, yes. So SCQBits has been used to really model real world experiments. In fact, this one package that I only briefly mentioned called QFIT is a tool that uses SCQBits to basically analyze real world experimental data. So that's one example where very directly, you know, you kind of use the package to try to predict or find parameters of real world systems. Thank you, Peter. Yeah, no problem. I'll stop sharing. El siguiente ponente, María, ¿estás ahí? Sí, hola, ¿me veis? Sí. Genial, pues comparto. Lo voy a presentar a María. Sí. Déjame que compartas pantalla. ¿Te presento? Sí. María es estudiante de licenciatura en Inglaterra y es originaria de España. Y nos va a hablar de la práctica de cómo pasar de la licenciatura a la carrera en computación cuántica. ¿Entonces María? Sí. Hola a todos. Gracias. Creo que no se ve nada. María, ¿estás ahí? Creo que se fue. Ahí viene de nuevo. Gracias. Claudia, ¿le puedes dar permiso a María? Ahora sí. Hola, ¿me oís? Sí. Genial. Perdón. Que es que me ha echado. Vale, pues... Vamos. Hola a todos. Como ya me han introducido, soy María. Y os voy a hablar un poco de la transición desde una carrera de física o una carrera de ingeniería o de ciencias a una carrera en el mundo cuántico. Entonces, muchas de las personas con las que hablo, sobre todo con gente joven, cuando me preguntan sobre cosas, me suelen preguntar sobre qué hacer una vez que ya han recibido cierto conocimiento cuántico. Cuando ya han dado mecánica cuántica en la universidad, cuando quizá ya estén familiarizados con las bases de ciertos programas de software, quizá ya hayan participado en algunos eventos, hablado con gente en industria, ¿qué pueden hacer para llegar a la siguiente fase? Que es, pues quizá, conseguir un internship en alguna empresa o continuar aprendiendo más avanzado, pasados las clases. Entonces, yo os voy a hablar un poco de varias cosas. Os voy a hablar de mi camino, de cómo yo hice esta transición, y os voy a hablar de las diferentes maneras en las que yo recomendaría hacer esta transición o continuar durante este camino. Entonces, para un poco de contexto, yo empecé estudiando matemáticas y física justo antes del COVID, en 2019, y di clases de física teórica y aplicada, di cosas como mecánica cuántica, mecánica cuántica avanzada, y aprendí ciertos paquetes de software, como Python y CED. Parte de este programa, en el que yo he estado estudiando, incluía un año de experiencia laboral, en el cual entré en una empresa llamada Cisco. Cisco es una gran empresa de comunicaciones a nivel internacional, y yo verdaderamente entré en Cisco, no en nada relacionado con la cuántica, pero en el departamento de IT. Y empecé trabajando en Project Management, en todo lo que es manejar proyectos y ayudar a que los ingenieros puedan desarrollar sus proyectos de manera eficaz. Y al mes de estar en ese rol, me di cuenta de que no era para mí. Y afortunadamente, en este tipo de empresas, en Cisco, en IBM, en Google, tienen programas de shadowing, que básicamente son programas en los cuales te permiten seguir a una persona que trabaje en otro departamento, y ver cómo trabajan y en qué están trabajando. Entonces, yo entré en uno de estos programas de shadowing y empecé a trabajar con el departamento de telecomunicaciones cuánticas. Muchas veces, cuando hablamos con gente que trabaja en la industria cuántica, todo el mundo piensa en los ordenadores, ¿no? Como que es la única opción, es lo que todo el mundo está trabajando, pero verdaderamente la industria cuántica es enorme, hay muchísimas cosas. Y yo justo empecé con esto, con las tecnologías cuánticas, y luego tuve mucha suerte de que mi jefe me dejó básicamente hacer la transición al departamento. Y allí es básicamente donde pasé el resto del año. Y me encantó, me gustó muchísimo, fue una industria que me gustó, una experiencia que me gustó. Trabajé con varios profesores en Estados Unidos, en este grupo que se llama el Center of Quantum Networks, CQN, en Estados Unidos. Y trabajé también mucho con ingenieros en Reino Unido, que es donde yo estaba trabajando en desarrollo de patentes, en el desarrollo de ideas, en el desarrollo de algoritmos. Y básicamente, una vez que dejé de Cisco, me di cuenta de que no quería dejar de trabajar en esto. Uy, me había olvidado de que había puesto esta slide. Esta slide simplemente era para introduciros un poquito qué son las telecomunicaciones cuánticas. Entonces, básicamente, las redes cuánticas, al igual que los redes cuánticos, simplemente juegan con qubits, en vez de jugar con información normal o información clásica, con los bits binarios. Entonces, estas redes han surgido por varias razones, una de las cuales quizá ya habéis oído, que es la seguridad. Los ordenadores cuánticos tienen el potencial de calcular a niveles a los que nos estamos acostumbrados con nuestras tecnologías y, por tanto, van a poder romper encripción que, en la actualidad, mantienen nuestras redes seguras. Entonces, de ahí empezó la conversación de que necesitamos crear criptografía cuántica, necesitamos crear protecciones cuánticas y, más allá, se ha desarrollado un nivel de investigación en el cual estamos mirando, si quizá telecomunicaciones cuánticas, no solo por razones de criptografía, pero también por razones de tiempo, de eficacidad, sean algo que nos interese. Entonces, esto es en lo que estaba trabajando yo en Cisco, es en la investigación de si este tipo de redes quizá propongan cosas interesantes. Y esa experiencia me llevó a aprender a cómo usar ciertos softwares cuánticos, como Sequence y Netsquid. Sequence y Netsquid, seguramente no hayan oído hablar de ellos, porque realmente no se usan fuera del mundo de las telecomunicaciones cuánticas, pero son dos softwares que tienen dos cosas muy interesantes, porque Sequence es un programa que está abierto al público, lo podéis encontrar en GitHub, es completamente accesible a todo el mundo, además podéis contribuir a los problemas que tiene ahora mismo, y Netsquid, al contrario de Sequence, no lo es. Entonces, descubrí que existía un mundo de software abierto y software no abierto, lo cual yo no sabía antes de empezar este rato. Bien, una vez que dejé de Cisco, me di cuenta de que me gustaba mucho esta industria, pero como quizá ya sepáis, si habéis intentado buscar internships en esta industria, o si habéis empezado a explorar, no es una industria en la que sea fácil entrar desde una licenciatura, es una industria que normalmente requiere un nivel de doctorado, o mínimo un nivel de máster. Entonces, me empecé a preguntar cómo podía continuar trabajando en esta industria, o continuar aprendiendo sobre estos temas, si no me los daban en la universidad, y si no me iban a coger a ningún otro internship que estuviese fuera del mundo de los doctorados. Entonces, ahí es donde empecé a descubrir el mundo del código abierto, del open source. Lo descubrí a través de este programa que se llama Google Summer of Code, que corre todos los años. Este es un programa a nivel internacional, todo estudiante mayor de 18 años de universidad o de liceo puede apuntarse, y es un programa increíble, porque básicamente te dan un sueldo para poder desarrollar software abierto, un software abierto muy específico, durante un verano. Entonces, es ideal para estudiantes. Y yo, básicamente, hice el verano después de esta experiencia de trabajo, en la cual trabajé en este proyecto de aquí, que era la implementación de unos códigos de corrección de errores cuánticos, de los cuales no tenía ni idea de cómo funcionaban, pero básicamente es algo que está disponible en libros. Entonces, simplemente tenía que coger las mates y traducirlas a código. Y me pasé el verano haciendo esto y descubriendo cómo se usaba o cómo existía el mundo del código abierto. Entonces, el código abierto es muy interesante, porque yo creo que el mayor enemigo de la gente cuando empiezan a trabajar con código abierto es entender cómo funciona GitHub y cómo funciona GitHub, porque la mayoría de proyectos de código abierto, o al menos los que son fácilmente accesibles, están disponibles en GitHub. Entonces, para los que quizá no estén familiarizados, GitHub es este gatito de aquí del lado, y es esta página en la cual podéis encontrar código que ha creado gente de todo el mundo. Podéis crear vuestra propia cuenta, como el que se hace un email, y guardar vuestros códigos, o bien en privado o bien en público. De estos proyectos públicos, muchos de ellos son grandes proyectos. Quizás sean hasta idiomas de código. Creo que Python quizás sea open source. Quizás me equivoqué, pero sí que hay idiomas de código que son open source. Y una de las cosas, o una de las maneras en las cual es más fácil entrar en open source si uno no tiene la oportunidad de entrar en un proyecto como el Google Summer of Code o descubrirlo en un empleo, es a través de hackathons. Entonces, os voy a hablar un poco más tarde de mi experiencia con hackathons y de mis recomendaciones en hackathons, pero hay un montón de proyectos que están disponibles, en los cuales podéis participar, en los cuales va a haber gente que os vaya a ayudar a participar, en los cuales podéis empezar a aprender cómo aplicar vuestros conocimientos. Y simplemente la barrera para entender cómo ayudar o cómo empezar a hacer estas contribuciones es entender GitHub. Entonces, si hay algo que yo recomiendo a gente que está empezando a entrar en este mundo, es en YouTube seguro que hay un vídeo de 15-20 minutos que lo explica de una manera en la que lo vais a entender. Y una vez que hayáis llegado a este nivel, vais a empezar a poder contribuir a códigos abiertos, que para empezar es una manera de pasar vuestro tiempo magnífica, porque estáis contribuyendo a código que está abierto a todo el mundo, abierto a estudiantes, abierto a investigadores, estáis indirectamente contribuyendo a investigación cuántica que se va a usar en publicaciones y en investigación y también estáis creando vuestro propio currículum. GitHub tiene un formato muy bueno en el cual te deja ver muy visualmente los proyectos en los cuales alguien ha contribuido, cómo ha contribuido, cuánto ha contribuido. Entonces, crea vuestro propio portfolio de experiencia cuántica y de software cuántico. Bien, yo, por ejemplo, empecé a trabajar en proyectos de otras personas y una vez que ya empecé a trabajar en proyectos de otras personas, decidí crear mi propio proyecto. Entonces, yo no tengo un doctorado en física cuántica ni nada por el estilo, entonces decidí crear un proyecto muy estudiantil, un proyecto que, por ejemplo, no tenía en sí software. Y este proyecto, este de aquí que os estoy enseñando y lo sigo manteniendo hoy en día y es un proyecto en el cual simplemente pongo papeles o libros que he leído en el último año y los publico y digo de qué temas son e invito a gente a que también suba informaciones, papeles, libros que ellos han leído y que les interesan para que estén accesibles a todo el mundo. Entonces, este tipo de contribuciones, este tipo de proyectos, aunque sean pequeños, aunque tengan, creo que tenemos tres contribuidores, que no es lo mismo que cuando veáis el portfolio de QuizKit, que tienen cientos de contribuidores, son una manera muy fácil de empezar a poner vuestro canalitario, empezar a aprender a cómo hacer las cosas. Y empezar a experimentar con plataformas como GitHub en las cuales vosotros podéis contribuir, pero quizá de una manera un poco más fácil, una manera un poco más adaptada a la vuestra. De paso, si queréis aprender a usar GitHub y testear esto, os invito a testearlo. Simplemente tenéis que publicar un papel o un libro que hayáis visto y que os interese y subirlo con esta cosa que se llama Pull Request, que YouTube seguro que os la explica muy bien, mejor que yo. Y como ya he mencionado anteriormente, otra manera, si no queréis directamente tiraros en la piscina y queréis aprender, es con hackathons. Hay montones de hackathons cuánticas que son a nivel online, también suele haberlas a niveles locales, pero claramente eso depende de dónde estéis, que son magníficas y son un momento buenísimo, no solo para aprender sobre todo el software cuántico, pero también para empezar a contribuir, contribuir a vuestro primer proyecto, empezar a conocer gente, empezar a hacer vuestros contactos, empezar a situar más o menos cuál es el ambiente, qué empresas están trabajando en esto, qué empresas no están trabajando en esto, más allá de solo los grandes nombres, pero empezar a oír nombres de startups, que empiecen a sonar familiares, que empezar a entrar en el mundillo. Las hackathons suelen ser bastante intimidantes para la gente que nunca ha participado en ellas porque es una competición. Entonces, al fin del día, muchas veces las personas que van a ganar estas competiciones son gente que ya está trabajando a nivel profesional en este ambiente. Pero esa no debería ser la mentalidad. La mentalidad para, sobre todo en hackathons cuánticas, desde mi punto de vista, es apuntarse para aprender. Entonces, no visualizar los premios, no visualizar simplemente ganar, pero apuntarse porque queremos crear ese ambiente de participación, de yo estoy colaborando, de yo estoy aprendiendo y de yo estoy empezando a contribuir. Entonces, he puesto fotos de algunas de las hackathons que han pasado en los últimos meses y algunas de ellas son anuales. Creo que QHack suele ser anual. el Quantum Womanium suele ser anual, o al menos ha sido durante los últimos dos años. Y luego hay ciertas hackathons que no son anuales, pero simplemente estar pendiente, estar mirando y apuntarse a una cuando tengáis la oportunidad, porque es muy buena, muy buena experiencia. Otra cosa, como ya he dicho, que veis en las hackathons es las startups y los pequeños grupos que empiezan a crearse o que ya existen en el mundo cuántico. Entonces, yo, por ejemplo, soy parte de la organización de BQB Quantum Youth. Entonces, nosotros, como otras muchas comunidades que existen en el área cuántica, básicamente intentamos promoverlo un poquito, intentamos educar a gente. Entonces, nosotros somos un grupo de estudiantes y, por ejemplo, cada semana publicamos vídeos de tres, cuatro o cinco minutos sobre un tema súper específico de todo lo que sea el mundo cuántico. Tenemos una serie en física cuántica, otra serie en quantum computing, o sea, los órganos cuánticos, y luego otra serie en la industria cuántica. Entonces, hay muchas pequeñas comunidades que están organizadas por estudiantes o por voluntarios, que no son necesariamente parte de las grandes empresas, de los grandes canales, que están disponibles gratis para todo el mundo. Entonces, es una otra manera a través de las hackathons de aprender de estas comunidades y empezar a ser parte de ellas, si bien como un organizador o como simplemente una persona que quiera aprender de este tipo de información. No todas las comunidades son iguales. Nosotros nos focalizamos mucho en creación de vídeos y hablar con la comunidad y enseñar. Hay otras comunidades que organizan eventos. Y entonces, eso es un magnífico sitio de simplemente seguir pendiente de lo que están haciendo y participar en lo que a uno le interesa. Una vez que terminé la Google Summer of Code y empecé a trabajar en todo lo que era open source, hice eso durante un año. Y después de un año, tuve la gran oportunidad de empezar a trabajar en mi rol actual, que es en IBM Cuantos, que es como la gran empresa de este mundo. Entonces, es simplemente para... pues simplemente estáis live para demostrar de una manera que cada pequeño paso que hagáis, si bien a nivel de participar en una facazón, a nivel de contribuir a este primer proyecto open source, empezar a hablar con gente, os puede llevar a sitios a los que no esperabais que pudieseis llegar con vuestro contexto. Entonces, yo simplemente animaros a participar en este mundo, a empezar a... Perdón, estoy en una cosa horrible. Animaros a empezar a participar en este mundo, a empezar a contribuir, a empezar a descubrir y a empezar a pensar que una vez que hayáis aprendido, que ya habéis hecho las clases iniciales, por ejemplo, con QuestKit o con cualquier otro programa y habéis entendido las bases, podéis continuar, podéis empezar a contribuir, podéis empezar a hablar con gente, podéis empezar a crear vuestro network y a empezar a buscar roles en esta industria porque, después de todo, es una industria que está creciendo muy, muy rápido y no está creciendo de una manera relacionada al número de gente que están preparados para trabajar en ella. Cada vez hay más roles de ingeniería cuántica o de investigación cuántica que no se llenan porque no hay suficientes estudiantes que sepan cómo trabajar con este tipo de software. Entonces, yo recomiendo estos tres puntos de aquí. Mirar recursos online, aprender, también hay libros magníficos que hablan mucho sobre este tema. Hay un libro que es un gran libro que está escrito por Nielsen Anschuan que es muy conocido, que es magnífico para aprender desde cero y luego, una vez que ya hayáis aprendido y ya estéis familiarizados, empezar a trabajar con hackathons, empezar a hacer open source, empezar a aprender cómo participar en este mundo. Hay un montón de proyectos que tienen pequeños problemas que además lo pone, pone que es para principiantes, en los cuales podríais marcar una diferencia y podríais ayudar a investigación real y luego, si queréis continuar, empezar a participar en comunidades, uniros a una que ya exista o crear vuestra propia comunidad. Es un gran mundo esto de las tecnologías cuánticas y necesitamos a mucha gente. Entonces, yo os invito a participar. Y eso es todo. Si tenéis alguna pregunta, yo encantada de responder. Si tenemos alguna pregunta. Hola, ¿qué tal, María? En realidad son dos preguntas. La primera es ¿cómo se te ocurrió tu verano de programación en Google? O sea, porque no es algo que suene muy trivial, no es como que despiertas y dices voy a hacer esto en open source. Y la otra es después de tu verano solamente te dedicabas a hacer cosas de computación cuántica o seguías yendo a la escuela, tenías otras actividades. O sea, ¿cómo manejabas tu tiempo para dedicarle a estudiar computación cuántica? Perdón, me he puesto en mute un minuto para coger algo de agua y se me ha cortado. Pues, mira, lo del verano fue algo muy interesante porque yo no sabía que este programa existía. Es un programa que lleva bastantes años y al parecer es muy famoso en el mundo de la computación clásica. pero realmente no es un programa que se especialice en nada cuántico. Entonces, yo tuve la suerte que en Cisco trabajé con profesores de universidades de Estados Unidos, uno de los cuales estuve charlando con él y básicamente le dije yo es que termino esto en tres meses, cuatro meses y quiero continuar pero no sé qué hacer. Entonces, él tenía este gran proyecto bajo Julia que es un lenguaje de programación y me dijo que podía quizá contribuir a ese proyecto porque necesitaban una biblioteca de corrección de errores cuánticos. Obviamente, este tipo de oportunidades son bastante difíciles de conseguir porque es coincidencia, es conocer a la persona adecuada, tener la conversación en el momento adecuado, con las deadlines que no hayan pasado, que la persona te conozca, pero una vez que sabes que la Google Summer of Code existe, si miráis en internet os dicen, o sea, quizá no es, bueno, quizá estén disponibles ahora mismo porque es marzo, no me acuerdo exactamente cuándo lo hice yo pero fue por estas fechas y veis que hay varias partes del proceso. Entonces, la primera parte del proceso que yo me salté es una parte en la cual publican cientos de proyectos, no sé ni cuántos publican y hay una lista con un contacto al lado. Entonces, lo que te invitan a hacer es escribirle a esos contactos de los proyectos que os interesen y hablar con ellos y ver si quizá vuestra experiencia sea aplicable a ese proyecto y podéis contribuir. Una vez que hayáis hablado con esta persona y esa persona esté de acuerdo, yo eso lo hice de una manera un poco diferente pero esa parte del programa existe para conseguir un mentor, una vez que hayáis encontrado al mentor está la parte de la aplicación. Entonces, normalmente la aplicación la escribís vosotros y el mentor la corrige. La corrige mucho porque normalmente los participantes no están acostumbrados a escribir sus propias aplicaciones a ese tipo de cosas y para mí fuera la primera vez y la mía era horrible. Ya que estoy ya más acostumbrada a explicar este tipo de cosas, fatal, fatal. Pero no pasa nada. Para eso está el mentor. Entonces, el mentor me ayudó a escribirla y luego creo que tardan un mes o dos y te dicen si sí o si no. También tiene varias fases. Si no pasas la primera fase no puedes ir. creo que la manera en la cual dan el scholarship es que te dan un poco al principio, pasa un mes y si consideran que tu nivel de trabajo es aceptable continúas. Entonces, básicamente es como llegué yo a ello. Para la segunda pregunta yo empecé, yo volví a la universidad. ese año de trabajo se hacía después del segundo año. Yo volví a la universidad y decidí dejar las matemáticas, la verdad, porque no me gustaban mucho y me gustaba mucho más la física y hice física pura. Entonces, pasar de un doble grado a un grado simple me dio un poco de tiempo y ahí es cuando empecé a trabajar en todo lo que era open source y empecé a participar en hackathons. Entonces, hice un poco de sacrificio ahí, pero la verdad es que yo conozco a gente que lo ha hecho con sus estudios y es manejable, sobre todo porque si aparece una competición en un momento en el cual tú no puedes por exámenes, en mayo les encanta ponerlas, yo siempre tengo en exámenes en mayo. Simplemente no participas, o sea, no es una cosa en la cual estás obligado porque es tu trabajo, porque tienes ciertas responsabilidades, puedes muy simplemente decidir que no participas en esa hackathon porque simplemente no quieres o no puedes, o sea, es una cosa bastante flexible, pero hay que también tener esa idea de yo quiero hacerlo, o sea, yo quiero hacer esto, esto es algo que me interesa, es algo que quiero desarrollar y tengo que poner tiempo, o sea, no vale decir voy a participar y luego ponerse una hora, una semana, otra hora, otra semana y luego no volver a hacerlo nunca, o sea, hay que tener un poco, hay que ver un poco ese balance, yo creo que es posible, eso sí, depende de cada persona, de cada estudiante y del contexto. No sé si he respondido a la pregunta, espero que se ayude. Espero que sí. Sí, aquí hay otra pregunta. Buenas, mi pregunta es ¿qué tan radical es el cambio de resolver un problema de computo cuántico o un problema de cómputo clásico? No sé si me explico. Sí, pues la verdad no te voy a poder responder a esa pregunta muy bien porque yo vengo de física, entonces yo antes de empezar a trabajar en el mundo del software cuántico hice simulaciones de física, entonces si alguno de vosotros habéis dado un grado de física sí usamos código, sabemos cómo usarlo, tenemos las bases pero realmente no nos, al menos a mí, no me entrenaron como un desarrollador de código, o sea, yo todo lo que es la ingeniería clásica no tengo ni idea, o sea, yo sé que mi ordenador funciona y sé que de alguna manera de los bits, o sea, del 0 y del 1 pasamos a los gates que son sí o no y luego de ahí de alguna manera pasamos a Python y Python ya me entiendo ya sé cómo va un poquito. si ya empezamos a hablar de cosas como DC donde estamos hablando de memorias ya me empiezo a perder entonces no lo sé porque yo empecé a trabajar realmente con el software cuántico muy rápido después de aprender a cómo hacer código. lo que sí que sé es que requiere otra mentalidad, ¿no? o sea, requiere un poco de comprensión de lo que hay detrás si eso bien viene de una experiencia de física, de poder visualizar Kets y Bratz, eso está genial, pero si no y si viene simplemente de otro tipo de entendimiento de las estadísticas y de los problemas que existen en ese mundo que viene de aprendizaje por sí mismo, también está bien, en realidad hay varios niveles de complejidad si uno intenta ahora mismo abrir un proyecto de open source cuántica y se tira el primer problema obviamente no va a ser fácil ni va a ser posible pero si empiezas poco a poco y empiezas con problemas fáciles y poco a poco vas avanzando y te vas haciendo familiar con el proyecto o con el contexto en el que estés trabajando se hace más fácil y por eso están las hackathons porque las hackathons te ayudan ese primer paso ese primer proyecto fácil ese primer paso fácil para que luego tú puedas empezar a construir sobre ello Muchas gracias Tenemos otra pregunta Bueno, continuando con lo de los ¿Qué tipo de proyectos ves en un hackathon cuántico y si tienes algún tip para concursar o para si buscas hasta ganar? Yo lo que he visto es que suele haber tres tipos de hackathons cuánticas Hay hackathons que tienen un proyecto en el cual no es un proyecto en el que estés contribuyendo a open source es simplemente un proyecto en el cual estás intentando demostrar o resolver un problema con un software específico luego hay hackathons en las cuales estás contribuyendo a open source pero solo tienes disponible un proyecto o sea puedes contribuir a cualquier problema en un proyecto y normalmente tienen bounties en bounties es como objetivos a los que puedes llegar y la primera persona que llega al bounty consigue el premio para ese bounty y luego hay hackathons en las cuales hay varios proyectos de open source y hay bounties para cada proyecto entonces el unitary hack que está organizado por el unitary phone todos los años es el ejemplo perfecto de ese tipo de hackathon entonces esa fue en realidad la primera hackathon en la cual yo participé el unitary hack y yo creo que participé en 2021 en 2022 y bueno siguen haciéndola todos los años van cambiando los meses pero siempre pasa y yo creo que esa es la hackathon al menos para mí fue la hackathon perfecta para empezar porque tiene una cosa muy positiva que es al haber tantos proyectos hay mucha diversidad de las diferentes cosas que proponen entonces aunque tú no estés familiarizado con todo lo que esté pasando en el mundo del software cuántico vas a poder encontrar algo en el cual quizá entiendas un poquito puedes hacer un bounty pequeñito hacerlo rápido saber cuándo sale porque te dan más o menos con antelación las ideas que van a salir entonces tú te lo preparas un poquito lo miras cuando va a salir y en un momento que sale lo intentas arreglar lo antes posible y una vez que hayas conseguido un bounty pequeño pues te emocionas porque has conseguido un bounty o sea eso es pues yo que sé quizá son 50 dólares 100 dólares pero acabas de conseguir algo acabas de ganar algo o sea eso es para al menos para mí en su momento fue una emoción enorme entonces te emocionas y dices venga el siguiente problema entonces haces otra pequeña cosa en ese mismo bloque de software y una vez que ya todos los balances de software se han ido pues vas a otro intentas otro y así hasta que termina la hackathon si quieres participar en algo de otro estilo si quieres participar en algo en el cual estés resolviendo con un programa de software que ya existe o bien problemas de open source o bien un problema que el equipo ponga la realidad es que la competición es estar familiarizado con el software o sea si vas a una hackathon de IBM con QuizKit si no entiendes QuizKit si no tienes una experiencia con QuizKit si no has trabajado con QuizKit va a ser muy difícil porque no tienes ese background necesario para poder empezar rápido y una vez que hayas empezado rápido una gran parte de ello es el equipo entonces yo veo las hackathons siempre como una muy buena manera de empezar a conocer gente pero si vas con un equipo de gente que conocen un equipo que tiene la misma mentalidad o sea si eso es ganar es ganar pero si es participar es participar si vas con un equipo que tenga la mentalidad que tú tengas la que sea con la misma y participas en este tipo de hackathons suele ser más fácil llegar a tu objetivo que haciéndolo con gente que no has conocido antes y quizá no tenga la misma experiencia que tú o quizá tenga mucha más o sea no lo sabes pero sabes es poco más ver qué quieres hacer pero si quieres ganar pues aprender muy bien el software tener un conocimiento de física cuántica aceptable a nivel de poder resolver un problema y venir con un equipo suelen ser las tres condiciones gracias gracias María yo creo que esa sería la última pregunta creo que tienes algunas en el chat no sé si las puedes contestar igual en el chat sí espera que abra el chat por cierto entonces ya sé cómo resolviste el bounty de sí sí me emocioné esa fue como la primera o sea yo me emocioné porque fue un bounty que puso Alberto con su comunidad yo la verdad es que la vez que gané mi primer bounty dije no me lo creo he ganado algo y esto es alucinante y de ahí pues todo básicamente o sea emocionante hay muchos libros de quantum computing cuáles son los principales que recomiendas para lectura obligatoria obligatorio no hay nada o sea esto es un mundo que es bueno relativamente nuevo o sea todo lo que son los ordenadores cuánticos quizá le podemos dar 40 años 50 años 60 años pero la realidad es que al nivel en el cual se están trabajando ahora mismo la última década como mucho siempre ha habido equipos siempre ha habido investigación en universidades pero realmente poca es la gente que tenga 20 años de experiencia en este mundo o sea es muy raro suele ser short que es sad sad entonces yo creo que no hay nada obligatorio yo creo que la manera de aprender de cada uno es diferente yo creo que aprender con las con las series online que existen es una manera magnífica de aprender yo siempre recomiendo Nielsen & Schoen es que no sé ni cómo se llama el libro yo solo sé que si ponéis Nielsen & Schoen en internet sale que es un libro magnífico es muy gordo o sea es un estudio que tienes que poner horas cada día hasta que lo termines con unas anotaciones y tal pero yo creo que lo tiene casi todo al menos del nivel de teoría nivel de software ahí hay que empezar a trabajar con ello no creo que haya ningún libro que ayude y la otra pregunta es qué tan necesarios son los conocimientos de álgebra lineal a ver esto es un esto es un área de bastante es un área muy específica dentro de ciencias ¿no? entonces si bien lo ves como ingeniería o si bien lo ves como computación o si bien lo ves como física yo no creo que sea súper necesario tener buenos conocimientos de álgebra lineal si quieres trabajar en el mundo cuántico en general si quieres ser un project manager si quieres trabajar en outreach o sea eso no es tan necesario pero la realidad es que la mayoría de la gente que está trabajando en este mundo viene de carreras científicas al menos por ahora veremos qué pasa en 10 años veremos qué pasa en 15 pero hoy mismo la mayoría de la gente que está trabajando en esto tiene conocimientos de álgebra lineal y tiene conocimientos de física aunque sean básicos entonces no es obligatorio pero sí que es necesario yo diría al menos a un poco entenderlo al nivel de undergraduate de licencia creo que ya sería para la última de las preguntas ya que nos pasamos un poquito de tiempo muchas gracias María un placer gracias María no sé si este Catalina aquí estoy hola Catalina ¿cómo estás? bien bien entonces alcancé a escuchar la última parte de la charla de María excelente no sé si la conozcas no nos enlíquen todavía no todavía no ya se conocieron creo no sé si quieres iniciar tu plática Catalina igual una disculpa por el atraso pero no hay problema bienvenidos a todos espero que les guste mucho hoy cuéntame levantando una mano los que ya tienen conocimientos en computación cuántica quienes ya saben de computación cuántica levantenme la mano si no saben nada no no la tienen que levantar eso bueno unos pocos ahí listo pueden bajar la mano pueden bajar la mano y ahora me reaccionan también con con alguna reacción si es el primer día que están conociendo la computación cuántica si es lo primero que conocen de computación cuántica den una reacción si es lo si hoy descubrieron la computación cuántica hoy no siempre tenemos tenemos algo variado perfecto entonces por favor me hacen preguntas me hacen preguntas voy a hacer mi presentación pero si no entienden aprovechen que hagan las preguntas que la presentación es para ustedes y así mismo así como ahorita les voy a estar pidiendo que que reaccionen y así para ver para ver cómo les está diciendo hoy mi idea es hablar de proyectos de impacto en computación cuántica porque seguramente todos les van a hablar de de pronto de lo que es un cubit no sé si María ya les habló eso pero yo quiero contarles qué pueden hacer ustedes en el campo cómo arrancan cómo siguen etcétera así que arranquemos yo soy ingeniera ingeniera de formación y así como de la María trabajo como Cuántus Community Manager un cargo donde no solo tengo que saber de lo que se está tratando la tecnología sino también de otras habilidades otras habilidades adicionales a los científicos entonces yo vengo de un campo científico pero aplicado a ayudar a las personas que quieren aprender y enseñar computación cuántica así que si ustedes en sus universidades son estudiantes o profesores están dando apoyo para que puedan aprovechar estos recursos que ya damos que ya existen básicamente que puedan aprovechar la computación cuántica que es abierta y libre la comunidad entonces de eso me encargo de ayudar a la comunidad antes de eso fui embajadora de computación cuántica en IBM me imagino que María sería lo mismo la verdad no estuve en el comienzo pero estuve en IBM también ayudando a las personas que querían aprender de computación cuántica hoy vamos a partir la charla en tres partes en qué está la computación cuántica cuáles son algunos campos de investigación y cómo podemos contribuir al campo entonces primero en qué estamos la foto que ven es de hace varios años del laboratorio en Sanadú Sanadú es la empresa donde trabajo yo y se ve muy lindo y organizado hoy en día hay muchísimas más mesas cables y personas y equipos hemos avanzado mucho y se está se está creciendo la computación cuántica para nosotros la misión es hacer computadores cuánticos que sean útiles y que estén disponibles para todo el mundo entonces primera parte que sean útiles significa que sean poderosos que se puedan usar que tengan muchos cubits miles de cubits por lo menos para poder resolver aplicaciones reales hoy en día no estamos ahí estamos en proceso entonces a nivel de hardware todavía estamos en proceso de construir esos computadores cuánticos que nos permitan llegar a resolver problemas reales y a nivel de utilización porque no importa si tenemos la mejor tecnología es importante que las personas la puedan usar y esa es la segunda parte de nuestra misión que tus computadores estén disponibles para las personas en todo el mundo y los puedan usar a través de software entonces hacia el final les voy a hablar del software que mantenemos y de los cuales somos los desarrolladores principales que se llama Penilene pero así muy muy abuelo de pájaro en este momento la computación cuántica a nivel de hardware está avanzando muy rápido pero todavía necesitando cambios y temas como corrección de errores para poder resolver aplicaciones industriales aplicaciones de la vida real en eso estamos en este momento ahora ¿cómo se hace? hay diferentes tecnologías Sanadu usa luz entonces van a ver que en la imagen tenemos fibra óptica tenemos fibra óptica a la izquierda y a la derecha esta es parecida a la que lleva internet a sus casas es parecida a la que si de pronto lleva internet a sus universidades pero no tenemos este ligeramente mejor calidad y no se usa así nomás no la vamos a usar exactamente como la usamos para llevar internet sino que vamos a modificar esta luz modificarla para que tenga esas propiedades cuánticas y que podamos explotar eso para hacer computación entonces transformamos digamos energía en láseres y esos láseres los hacemos pasar por o unos chips esto es lo que ven en la mitad es un chip que modifica esa luz que aplica compuertas quizzing básicamente modifica esa luz para que sea algo con lo cual podamos hacer computación y el hardware no es solamente no es solamente un chip o un láser o un cable eso a veces cuesta verlo cuesta verlo pero el computador en sí es todo un sistema interconectado si yo tengo solo lo que tengo en la imagen anterior esto solito solito no hace nada necesito conectarla con un montón de cosas así que ojalá que acá haya muchos ingenieros personas de diferentes áreas de ciencia y ingeniería que reconozcan cómo es conectar los diferentes sistemas nosotros hacemos desde el diseño de los computadores hasta el empaquetamiento es decir ponerlos en unos racks conectarlos asegurarse de que la información fluya de extremo a extremo como debe ser y que las personas lo puedan usar entonces ahí viene el software nuevamente a diferentes niveles hoy nos vamos a enfocar más en los que son de alto nivel los que están más cercanos a nosotros como usuarios pero dentro de lo que hacemos tenemos bastantes productos de software que trabajan a otros niveles más de bajo nivel que están más cercanos al hardware para que ese hardware funcione y en aplicaciones estamos hablando en nuestro caso por ejemplo de cómo hacemos algoritmos para simular mejores baterías cómo desarrollamos las baterías del futuro seguramente vamos a necesitar analizar algunos materiales a cierto nivel de precisión que hoy en día no podemos y para eso queremos usar computadores cuantos otra área es quantum machine learning que tiene mucho boom y ya vamos a hablar de eso más adelante pero eso es un área donde estamos haciendo investigación fundamental veo acá que están haciendo una pregunta ¿ya tienen un sistema operativo estas computadoras? no yo la verdad no sé cuál es la definición exacta de sistema operativo pero diría que no y no es algo como que uno diga le puedo instalar Windows al computador no cada computador tiene su propio software de bajo nivel lo que sí podemos hacer y lo que hace Penny Lane por ejemplo que es uno de los de alto nivel es que te ayuda a conectar con las APIs de los diferentes tipos de hardware para que tú puedas hacer tu circuito como si fueran en Python de forma única y tú lo puedes correr en diferentes hardware pero creo que esto no cumple bueno nuevamente de pronto alguien que sepa más de la definición exacta de un sistema operativo me dirá pero creería que no no cumple las mismas características en tema de cómo estamos avanzando empezamos hace unos años entonces el primer computador cuántico fotónico que pusimos en la nube fuimos la primera empresa que puso el computador cuántico fotónico fotónico en la nube en 2019 y este funciona para ciertos tipos de problemas no es universal es decir no podemos resolver cualquier problema en ese computador eso es algo súper importante de saber y es que los computadores cuánticos no son como los como los que estamos usando seguramente para tomar esta charla no podemos hacer lo que queramos con ellos algunos están limitados y ese que teníamos en 2019 estaba limitado a cierto tipo de operaciones en 2022 sacamos un computador cuántico que rompió todos los récords se suben las noticias porque logró una tarea específica muchísimo más rápido que lo que podría lograr un computador clásico y también lo pusimos en la nube disponible por un año para que las personas pudieran hacer su propia investigación usarlo etcétera este computador nuevamente también era para un problema este problema era que nos sirve digamos hasta donde sabemos ese problema no lo hemos sabido mapear a una aplicación real pero sí sirvió para demostrar las capacidades que tiene el sistema entonces en este momento en este momento estamos justo después de la línea punteada entonces ¿qué estamos haciendo? estamos desarrollando computadores cuánticos que sean tolerantes a errores entonces levántenme la mano y me dicen ¿quién sabe algo de eso de computación cuántica tolerante a errores? Nadie bueno lo que pasa con los computadores cuánticos hoy en día es que el ruido los afecta mucho entonces es como si yo estuviera en una llamada pero hay muchísima interferencia ¿cierto? eso es pues ruido clásico ¿no? si yo tengo una llamada ruido clásico pero en un computador cuántico ese ruido puede venir por temperatura incluso si alguien le habla al lado al computador si alguien mueve el computador eso es ruido que lo afecta entonces estamos haciendo computadores cuánticos que no se vean afectados por ese ruido donde la información la podemos analizar y transmitir etcétera sin que nos importe ese ruido y al futuro pues tenemos que juntar muchísimos de estos sistemas y les voy a crear un un datacenter ojalá un datacenter cuántico este es el sueño en este momento estamos en proceso de construir estos módulos tolerantes a errores y no lo hacemos solos entonces nuevamente en que estamos a nivel de computación estamos en construir ese ecosistema así que sí acá hay personas que hacen negocios de pronto esto les va a parecer muy interesante no estamos haciéndolo solos sino que nos apoyamos en aliados de hardware de software y a nivel de aplicación entonces aquí aquí estamos estamos haciendo estamos impulsando el hardware pero también el software por el otro lado y el software que el principal que tenemos se llama pendilane entonces pendilane es una librería en código abierto para los que preguntaban de la charla anterior ¿dónde aprendo? pendilane es conocida por tener uno de los mejores recursos de aprendizaje y eventos etcétera cosas divertidas aquí si conocen a Alberto ha participado en nuestros eventos etcétera entonces súper recomendado bueno acabo con una pregunta ¿el ruido tenía que ver con la superfunción de los estados o con el tratamiento? ninguna de las dos la superposición del estado y el entrelazamiento son propiedades propiedades digamos que de los sistemas ¿cierto? entonces yo tengo un qubit y lo puedo poner en superposición o tengo dos qubits y los puedo entrelazar pero eso la verdad no tiene que ver con el ruido si yo tengo muchos qubits yo los puedo poner en un estado cualquiera o un qubit lo puedo poner en un estado cualquiera pero ese estado va a perder su valor es como si yo tuviera un café caliente y después de un tiempo ese café se enfría y pierdo ese calor podemos pensarlo en ese sentido o por ejemplo si yo lanzo una moneda al aire y la pongo a girar mientras está girando puedo decir que está en mi estado cuántico y cuando cae al piso o cuando la agarro ya pierde ese valor que tenía ya no se puede recuperar entonces ese ruido no se trata la superposición y el traslazamiento son características propias del sistema y el ruido lo que va a hacer es modificarme la información de forma que yo ya no pueda leerla con certeza entonces es como si yo tuviera una calculadora pero yo le pregunto cuándo es uno más uno y a veces me responde tres me responde tres porque la temperatura por ejemplo le afectó la forma de funcionar el sistema y ya no supo que la respuesta era dos sino que se le fue por ahí el número de más entonces eso pasa hoy en día con los computadores cuánticos que si los usamos seguramente te han escuchado hablar de cubits si usamos los cubits así solitos no podemos hacer frente a ese ruido que por naturaleza va a entrar en el sistema no podemos tener un sistema completamente aislado de todo piensen en si yo tuviera un computador cuántico y lo pusieran en un vacío y lo refrigerara y etc igual siempre va a estar en contacto con algo que está en contacto con algo que le pueda hacer ruido por eso hoy en día un campo muy importante en investigación está en corrección de reyes entonces ya vamos a ver eso veo que hay otra pregunta tener los componentes de la computadora en el vacío puede disminuir el ruido así como el sistema de refrigeración depende depende del sistema entonces por ejemplo en Sanadú usamos computadores cuánticos que se llaman fotónicos es decir que usan luz y la luz puede mantener sus propiedades a temperatura ambiente o sea que para los computadores cuánticos de Sanadú no necesitamos meterlos en un refrigerador hay una partecita no voy a ver aquí una dos diapositivas dentro de lo que estamos construyendo hay una partecita que necesita ir dentro de un refrigerador que es una parte de la medición en realidad no se trata de mantener el estado ahí sino que para hacer cierta medición necesito hacerla a temperaturas muy frías más o menos entre 10 y 50 miliK eso es casi es muy cercano al ser absoluto o sea hay una partecita que necesito enfriar pero el resto yo puedo tener mi superposición ni el trasladamiento y todo los puedo tener a temperatura ambiente porque es luz porque estamos hablando de botones para otras tecnologías entonces seguramente la persona que preguntó si está pensando en COVID superconductores para que haya pues para que esos COVID superconductores si funcionen si tienen que estar el sistema completo a una temperatura muy muy bajita seguramente de ahí viene la pregunta tener esta temperatura muy bajita puede disminuir el ruido pero las mismas operaciones que estoy haciendo van a generar temperatura si yo paso imagínense que paso un montón de información por un cable o cuando están usando el computador su laptop a toda intensidad se les va a calentar ¿cierto? entonces eso pasa con los computadores cuánticos así que no podemos evitar a 100% el ruido aquí la conclusión es tenemos que aprender a vivir con el ruido y un campo importante de investigaciones cómo hacemos para codificar la información de manera que ese ruido no nos no nos dañe completamente el resultado cómo hacemos esa corrección de errores para poder vivir con el ruido en un video comentaban que el ingeniero renunció porque se dio cuenta la cantidad de bits clásicos que se necesitan para interactuar con los qubits eran un orden demasiado grande no tengo ni idea de esa noticia la verdad no está muy bien fraseada o sea no sé a qué se refiere existe una atrapía clásica y una atrapía cuántica es otro problema que se puede resolver acá creo que estaban confundiendo conceptos son muchísimos conceptos entonces de pronto voy a voy a decir no sé si es lo que preguntaba pero los si se necesita computación clásica que funcione en conjunto con la cuántica entonces de pronto eso para el punto uno los computadores cuánticos y clásicos funcionan en conjunto el futuro que vemos de dónde vemos que está la computación cuántica y a dónde va es que funcionen ayudándose no es que la computación cuántica vaya a reemplazar completamente la clásica entonces de pronto eso se refiere con la interacción si necesitamos computación clásica para ayudar a que el computador cuántico funcione y bueno espero que esto ayude a responder un poco esas preguntas a nivel de código entonces hablamos de muchísima librería seguramente ya escucharon de KissKids que les contó María hay una que se llama Penny Lane entonces uno de los puntos diferenciales de Penny Lane es los recursos que tiene a nivel de educación y la comunidad también es una librería open source que está diseñada para computación diferenciable entonces programar computadores cuánticos pero también poder entrenarlos por eso se volvió la referencia en Quantum Machine Learning en general la gente pues usa Penny Lane porque está diseñada para poder hacer optimización y programación diferenciable que es muy importante si quiere tener este tipo de computación para Quantum Machine Learning por ejemplo o química cuántica entonces nosotros como internamente estamos haciendo investigación en cómo desarrollar esas mejores baterías esos mejores algoritmos etcétera eso lo traemos de vuelta al código y al contenido de educación entonces espero que eso lo puedan aprovechar porque lo que viene directamente la investigación lo traemos muy rápidamente al software para que tanto investigadores como personas que están aprendiendo el tema puedan aprender de forma rápida sin tener que sin tener que tomar todo un curso de universidad finalmente entonces como les comentaba la computación clásica y cuántica van en conjunto ahí hablamos de computación modular no necesitamos que todo se haga de una sola manera sino que podemos unir partes ¿qué pasa si yo tengo diferentes tipos de hardware o de software? ¿cómo los conecto? Penny Lane está diseñado para hacer esa interconexión de forma fácil entonces estos son algunos ejemplos de los tipos de hardware y software que pueden usar dentro del hardware hay unos de átomos neutros iones qubits superconductores fotónica incluso yo les recomendaría es más fácil si quieren usar o los qubits superconductores con IBM crean la cuenta y ponen el API key lo ponen en Penny Lane y listo entonces pueden hacer su código en Penny Lane y lo corren en alguno de los computadores de ellos o crean una cuenta en AWS y AWS tiene muchos de sus computadores como Quera IonQ Quantidium etc entonces pueden crear su cuenta en AWS y hacen su código en Penny Lane y lo corren donde sea que tengan o quieran el acceso estos accesos ya los tienen que gestionar ustedes por su cuenta tengan cuidado porque esto cuesta estábamos acostumbrados a que mucho era gratis cierto Sanado también puso cosas gratis en línea pero usar un computador cuántico en realidad cuesta entonces tengan cuidado si lo están usando sea en Amazon o donde sea en IBM tienen una cantidad gratis y luego les empiezan a cobrar entonces averigüen bien cuál es la capacidad que tienen gratis y después lo pueden hacer digamos que ya es decisión de ustedes si quieren seguir utilizando no es la única opción y a nivel de software clásico nosotros se integra muy bien con las librerías PyTorch Dance of Flow Jacks pero entonces el resumen es no tienen que hacer todo en un computador cuántico y aquí viene una cosa loca que es ¿cómo si voy a hacer computación cuántica sin computadores cuánticos? ¿pero la computación cuántica no requería un computador cuántico? Bueno pues hoy en día podemos hacer simulaciones en un computador normal clásico o sea yo puedo correr un circuito cuántico un algoritmo cuántico en mi laptop y esto es en realidad mi sugerencia para empezar empiezan con un simulador porque van a aprender muchísimo de cómo funciona a nivel de información de algoritmos etcétera retos y ya cuando estén listos y cuando cuando se sientan cómodos con usarle el simulador pueden empezar a usar el hardware y ver todo ese ruido del que les hablé lo van a identificar en el momento en el que empiecen a usar hardware de qué material está hecha la fibra óptica que emplea la computadora y cómo le afecta la longitud en la repetición de la señal en este caso la luz la fibra óptica no sé es como vidrio no sé no estoy segura la verdad no tengo ni idea de qué material es la fibra óptica pero seguramente si buscas en google te sale fácil es la fibra óptica normal de buena calidad pero fibra óptica normal y su longitud bueno entonces aquí hay dos cosas primero yo les dije que esos estados cuánticos eventualmente se pierden cierto entonces si yo tuviera una fibra óptica de aquí no sé de aquí al otro lado del mundo de pronto no me alcanzaría es decir yo perdería ese estado ese estado perdería su valor de aquí a allá digamos que el experimento que hicimos en 2022 usar computador que teníamos en ese momento tenía un lazo de fibra de 1.2 kilómetros y no se alcanzaba a perder la señal digamos la el cubit en ese caso logró mantener su estado en la mitad había como un dispositivo para hacerle una pequeña corrección pero básicamente pudimos tener esa señal viva en una sí una fibra óptica de 1.2 kilómetros de largo así que la longitud sí la afecta pero ya tendría que ser muy larga para que pues para que te dañe tu tu computación bueno aquí vienen más preguntas todos así motívense a hacer las preguntas en un computador clásico es necesario que la computadora se mantenga cierta temperatura y que si el programa de la Google no realice mucho procesamiento se pueda llegar a quemar el procesador no sé ahí habría que preguntarle a un a alguien de computación clásica yo esperaría que los computadores clásicos tengan algo para evitar que se queden procesados corremos el riesgo de descomponer una computadora cuántica probablemente no la verdad yo lo he intentado y sé que por ejemplo en o sea a ese nivel estoy segura que hay digamos que protocolos de seguridad para que eso no pase se hacen muchos test para ver cuáles son los límites del sistema digamos que se ponen no voy a decir que es un fusible pero digamos que se ponen herramientas para que la computadora no se ponga en riesgo así que ustedes tranquilos usen los computadores en realidad ¿qué es lo que va a pasar? que usualmente si ustedes le están exigiendo demasiado el computador simplemente se va a morar demasiado o va a acabarse la memoria muchas veces lo que pasa es que para tener para usarlo vamos a tener que inicializar algunos valores y es más probable que ustedes digamos que tengan problemas antes de llegar al computador que ya deje ejecutando el programa pero pues ni idea de pronto si puede pasar de pronto escucharemos noticias pero no yo me imagino que las empresas estarán todas preparadas para esto aproximadamente ¿cuánto cuesta fabricar una computadora? no no sé eso debe ser probablemente súper privado pero es bien costoso es bien caro obviamente depende de qué tipo de computadora entonces hay gente que está haciendo computadores cuánticos de un cúbito ¿cierto? eso seguramente es más barato que un computador cuántico de 200 y depende del tipo de tecnología también así que ¿cuánto cuesta también? ¿quieres contar el tiempo de los científicos e ingenieros que trabajaron en eso? entonces no sé cuánto cuesta mucho y depende también del número de qubits y de la tecnología etcétera entonces de eso no hay respuesta pero bueno entonces ya pasando nuevamente a ¿qué pueden hacer ustedes? pueden hacer simulaciones en su computadora empezar por ahí dependiendo de lo que necesiten pueden hacerlas en un diferentes tipos de simuladores mi recomendación en general es por ejemplo si van a usar Penny Lane usen Lightning Cubit este que se ve abajo a la izquierda este está digamos que el código de cómo funciona esto está hecho en C++ ustedes lo usan en Python o sea ustedes no tienen que saber C++ lo usan en Python pero está diseñado para rendimiento para alto rendimiento si tienen acceso a GPUs pueden usar Lightning GPU o Lightning Covers dependiendo del GPU el dispositivo que tengan pueden usarlos y ya para necesidades más específicas por ejemplo si quieren modular sistemas que tengan ruido usan Default Mix y para sistemas botónicos específicos Default Cursion en general para casi todo seguramente Lightning Keyboard les sirve salvo que estén queriendo hacer algo ya más específico bueno campos de investigación bueno acá le pregunto a los organizadores dado que empezamos hasta qué hora tenemos entonces escriben por ahí en el chat ya hablamos un poquito de los computadores cuánticos ¿cierto? ¿en qué estamos? estamos en computadores cuánticos que están creciendo muy rápido pero todavía tienen errores y que tenemos software que ya se puede usar para programar los computadores cuánticos ahora ¿para qué aplicaciones las podemos usar? todavía no hay aplicaciones de impacto real entonces por ejemplo seguramente los bancos estarán investigando cómo usar los computadores cuánticos pero probablemente no van a salir mañana diciendo que si uno usa billetera virtual le usa computación cuántica probablemente no si hay muchos campos entonces en química hay investigación en diferentes áreas en mi empresa por ejemplo trabajamos en simulación de batería en optimización hay áreas en logística donde lo están investigando nuevamente pues los resultados toca evaluarlos vamos a ver cómo pasa la prueba del tiempo y en machine learning también muchísima investigación tanto fundamental como aplicada así que parte del tema de machine learning es cómo podemos usar el machine learning clásico para mejorar los computadores cuánticos y cómo podemos usar computadores cuánticos para complementar lo que hacemos con machine learning clásico esto entra también dentro del campo de cuáles son esos problemas difíciles que vamos a querer resolver la computación cuántica seguramente no la vamos a usar para un problema que ya los computadores normales hacen muy bien la vamos a querer usar para cosas que hoy en día no podemos hacer entonces si ustedes miran una molécula de café es muy compleja es muy compleja y si quisiéramos entender a súper detalle y precisión cómo funciona para predecir propiedades que tal que nos quisiéramos inventar el café más caro del mundo con ingeniería del café que se hizo con computadores cuánticos de pronto cierto pero a nivel clásico no podríamos analizar todas las interacciones de todos los electrones de una sola molécula de café bueno a nivel de baterías digamos que por temas de movilidad además tiene un impacto real pero es algo que se está investigando el problema del café es un ejemplo no más no creo que las empresas de café estén mirando en esta dirección pero es para darles una idea de cuáles son esos problemas difíciles o complejos que queremos resolver y la persona que había preguntado sobre los bits de los qubits se adelantó porque acá una conclusión importante es que el futuro es híbrido o sea en este momento la computación cuántica no funciona solita el computador cuántico requiere partes de procesamiento en un computador clásico trabajan en conjunto entonces por ejemplo una vez que yo hago la medición de mi sistema pasa algo clásico y ahí se hace parte del tratamiento todas esas librerías de bajo nivel esos compuladores eso que eventualmente será seguramente el sistema operativo todo eso funciona a nivel clásico y ya digamos que transmiten esa información o hacen actuar ese sistema cuántico para que haga su cosa pero funcionan en conjunto un campo de investigación muy interesante es qué pasa si hablamos de datos cuánticos entonces qué son datos cuánticos estos datos cuánticos podemos pensarlos como qué pasa si hubiéramos simulado una molécula si simulamos una molécula tenemos entonces podemos exportar alguna información algunas propiedades incluso el circuito mismo y podríamos hacer análisis basados en esos datos que intrínsecamente son cuánticos o en sistemas de spin también si hay físicos aquí qué pasaría si pudiéramos generar un dataset que la gente pueda usar entonces los que vengan del machine game clásico recordarán la importancia de tener datos públicos que todos pudieron usar para para hacer sus análisis y mejorar sus algoritmos asimismo un campo interesante es qué pasa si hablamos de datos cuánticos y ya por ejemplo en Penilene tenemos unos datasets y ustedes mismos en todo el mundo pueden contribuir investigadores en el mundo están haciendo simulaciones y contribuyendo datasets ahí en penilene.i slash datasets pueden ver cómo se vienen sus datasets y ya les voy a mostrar cómo usarlos ahora veo que hay una pregunta si quiero desarrollar los software open source en mis repositorios ¿cuál de las licencias me recomiendan utilizar? no yo no soy un abogado así que no soy abogada así que no no tomen esto como como recomendación legal pero muchas librerías usan Apache 2.0 entonces Penilene por ejemplo usa Apache 2.0 no he visto que usen genes un tanto sino que he visto más que usan Apache 2.0 es importante que lean las características de esta Apache 2.0 por ejemplo lo que les permite es ustedes pueden copiar todo el código de Penilene está en GitHub lo pueden copiar y hacer su propia digamos que capa por encima y ustedes lo pueden usar vender etc tienen que indicar lo que es lo que es de Penilene el código de Penilene es de Penilene pero si ustedes quisieran hacer una versión que tiene una capa por encima que se usa para un problema específico por ejemplo hay startups que han usado Penilene como la base para construir su software por encima esto es totalmente válido y ellos pueden vender sus productos sin problema ahora no sé exactamente para la persona que hace la pregunta que quiera hacer con ese software entonces según eso cambiará la licencia entonces ¿cómo usamos esos datasets? vamos a ir a escoger una molécula en este caso por ejemplo escogimos H2 y vamos a escoger la configuración vamos a escoger el basis set es decir más o menos cómo son los orbitales que vamos a querer analizar y cuál es la longitud no sé cómo se llama en español qué pena y vamos a escoger unos atributos que vamos a exportar es decir hay personas en Sanadu que hicieron las simulaciones para diferentes valores y compartieron esta información y acá hay un snippet de código que pueden copiar y pegar para ya exportar sus resultados y no demorarse tanto esto es particularmente útil cuando tienen moléculas muy grandes cuando hay moléculas muy grandes puede tomar muchísimo tiempo hacer estas simulaciones hace poco por ejemplo estaba simulando CH5 más alguien quería simular esto y y no me tocó hacer una encontrar otro valor porque este estaba tomando demasiado fin alguien más tiene una pregunta la primera tengo dos preguntas la primera es actualmente existe algún modelo de quantum machine learning donde se muestre una mejora de los modelos clásicos de machine learning para analizar datos clásicos hay casos hay casos donde puntuales donde el quantum machine learning muestra una mejora entonces de hecho un proyecto de investigación muy importante que les voy a contar que es un es una de esas líneas de investigación en este momento es cómo analizamos y comparamos esos algoritmos clásicos y cuantos hay casos donde se ha mostrado una ventaja hay casos donde se ha mostrado que no hay ventaja en usar el uno o el otro y muchas veces los casos donde se muestra la ventaja es un caso muy puntual entonces hay que ser muy críticos en bueno en computación cuántica y en general es importante leer la información con una mirada de qué es realmente lo que están haciendo no irse solamente por lo que dice el título o lo que dice la noticia sino ir a mirar qué es lo que hicieron y esto qué significa la segunda a ver acá dice algunos modelos híbridos como QCNN o QNN muestra el rendimiento igual o menor a los modelos clásicos en efecto algunos para algunos casos y con algunos modelos el rendimiento no es tan bueno entonces hay que mirar bien cuándo sí sirven y cuándo no y la otra duda sería qué mejoras en un futuro ayudaría a que estos modelos de quantum machine learning sean mejores para ciertas tareas es un tema activo de investigación cuáles son esas características de los problemas que tienen una ventaja en ser resueltos con un conjunto de quantum machine learning todavía es una pregunta abierta entonces ahí lo voy a comentar que este es un campo activo de investigación donde la gente pues está investigando qué estructuras tienen esos problemas que vale la pena atacar desde este campo bueno a nivel de investigación reciente acá les muestro unos ejemplos que van digamos en un panorama súper amplio tenemos investigación en high performance o sea alto rendimiento el alto rendimiento es muy importante ¿por qué? porque hacer simulaciones de computadores cuánticos toma muchísimos recursos computacionales es decir yo en un computador en mi laptop podré simular de pronto esta BIT con 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 los software que tenemos actualmente pero si podemos hacer software más eficiente entonces de pronto podemos simular circuitos más grandes y a lo mejor podremos hacer algoritmos más grandes analizarlos y seguir trabajando en ellos sin tener que correr todo en un computador cuántico entonces hay investigación muy fuerte en el campo de alto rendimiento computación de alto rendimiento de cómo podemos usar de pronto el conjunto entre CPU GPU diferentes tipos de compiladores o diferentes librerías para poder correr mis computadores mis circuitos cuánticos de la manera más eficiente en un computador clásico lo de las baterías entonces bueno esto es un ejemplo en cómo encontramos energías para ciertos productos ¿cierto? para cierta sí bueno para ciertos sistemas cómo encontramos esas cotas esas cotas que nos dicen la energía más baja bueno acá hay diferentes diferentes campos dentro de lo que es Quantum Machine Learning por ejemplo cómo preparamos esos estados iniciales o en química en Dr. Bias es uno interesante entonces también se trata de qué pasa si cambiamos la estructura para que no sea así sino que sea diferente y qué pasa por ejemplo si hacemos computación ya no a nivel de compuertas sino actuando directamente sobre los sistemas entonces eso es todo lo que tiene que ver con pulsos yo sé que esto es avanzado para los que nunca se vende computación cuántica esto debe saber que es al chino pero si es importante darse una idea de lo que está en este momento siendo importante veo que hay otra pregunta en otro video se comenta que Google ya declaró haber alcanzado la supremacía cuántica sí ahí hay que nuevamente saber qué es lo que se refiere con supremacía cuántica Google irá también a una universidad china y Zanadu también declararon haber resuelto un problema mucho más rápido que lo que un computador clásico hubiera podido hacer el experimento de Google era con una tecnología que se llaman Qubit Superconductores la magnitud de la diferencia es controversial pero sí es importante y es cierto que Google logró con su experimento digamos que vamos a decir derrotar a los computadores clásicos porque para una tarea en particular la lograron correr más rápido que lo que un computador clásico podría hacer entonces eso lo demostrar luego hubo una universidad en China que logró lo mismo y ya la magnitud de la diferencia era mayor pero el computador de ellos no era programable y lo que logró Zanadu en el 2022 fue tener un computador programable es decir que yo como usuario podía aplicar ciertas compuertas cambiar valores y en el experimento que publicaron en Nature que es la revista científica más importante la diferencia entre digamos que el tiempo que se demoraba en correr ese problema de forma clásica y cuántica era 36 microsegundos en un computador en este computador cuántico y 9000 años en un computador clásico ahora esa diferencia exacta depende de las características específicas del problema que se escorre entonces para el problema específico con el hardware de la época y el software de la época y todo esta era la diferencia que calcularon y hoy en día todavía sigue estando no sé si es la misma magnitud y la diferencia pero muchísima diferencia entre lo que demoraría ese computador cuántico versus uno clásico eso muchos lo hablan como supremacía cuántica en nuestro caso lo describimos como ventaja computacional cuántica entonces ventaja computacional porque no se trataba de una aplicación sino como pues una ventaja computacional bueno entonces hablando de investigación reciente para los que estén interesados en hacer proyectos mi recomendación es ver qué se está haciendo en el campo los vamos a aprender eso en un ejemplo pero hay muchísimos lugares donde pueden ir a investigar qué es lo que está haciendo la gente y dónde puede aprender y en qué proyectos es interesante trabajar entonces si les gustan las matemáticas por ejemplo hay un tipo nuevo de Albert bueno no es nuevo pero hay un tipo de Albert que se llama Lee Altrevist lo he escuchado mucho tenemos ya un demo es interesante cómo hacemos aprendizaje o hay un nuevo tema que se llama es como sewing que es como coser es como coser en circuitos cuánticos hay otros proyectos de investigación que ya hemos hecho en el pasado sobre cómo cortar esos circuitos para que podamos correr circuitos más grandes en dispositivos más pequeños en general son temas de avanzada estos por ejemplo los van a ver que tienen palabras que a lo mejor serán complejas que no no se lee tan fácil pero si están interesados en hacer proyectos y digamos que ir hasta la frontera de lo que está haciendo el campo aquí hay unas áreas interesantes y lo otro es pensamiento crítico entonces un proyecto de investigación muy reciente de Sanadubi que está haciendo con la comunidad es benchmarking del estado del arte del quantum machine learning encontraron estos investigadores y esto lo pueden ver por ejemplo en nuestras redes de Penny Lane en LinkedIn etcétera tenemos información mostrando cuáles son esos resultados qué fue lo que encontraron y muchos los investigadores encontraron que en la mayoría de los casos el computador clásico hace un mejor trabajo pero hay algunos casos algunos casos donde el computador cuántico tiene una ventaja y entonces esto motiva aún más esto no quiere decir apagar y vámonos esto no quiere decir que esto no funcione esto quiere decir que es importante entender la estructura de los problemas o qué es lo que hace que un problema sea interesante para resolver y lo otro que está muy en boom es combinación así que si vienen de áreas de computación clásica Catalyst es una librería que tenemos que es para compilación de estos programas de forma y video si les interesa explórenlo todo lo encuentran en la página de Penny Lane Penny Lane punto ahí y bueno espero que se animen a explorar las diferentes áreas que hay dentro del campo que sea dentro del diseño de los computadores o los algoritmos o la teoría o el hardware etc hay muchísimas áreas donde vale la pena aplicar sus conocimientos y entrar así que cómo construir empiecen por Penny Lane entren a la página exploren ayuden a otros tenemos un foro de discusión donde pueden hacer preguntas y responder preguntas así que Penny Lane punto ahí si se les olvida todo no importa pero con esto se acuerden la comunidad es de lo mejor que tiene este campo porque les da la bienvenida les da la bienvenida a todos no tienen que ser expertos pueden hacer todas las preguntas todos hemos pasado por empezar empezar en este campo así que aprovechen aprovechen estos conocimientos digamos que a lo mejor ya tendrán en matemáticas y los aplican a un campo que está creciendo y que están haciendo y es es un momento muy emocionante para entrar al campo porque está todo por hacer tenemos mucho por hacer y pueden empezar con código si les gusta el código adelante pueden pueden usar instalar Penny Lane con pip install Penny Lane y simplemente importan la librería como import Penny Lane as QML QML porque por razones históricas cuanto machine learning pero hoy en día somos mucho más que eso y lo único que tienen que hacer es hacer una función que sea su circuito escriben sus compuertas en la función una en cada línea al final hacen una medición aquí estamos midiendo con un valor esperado y ya entonces esta línea arroba QML punto QNO dev esto lo que está diciendo es que el circuito que va justo abajo se va a correr en el dispositivo que se llama dev en este caso estamos usando un simulador pero ustedes ahí podrían usar hardware cuántico si quisieran y bueno para que vean cómo se ve un circuito más avanzado pueden incluso usar subrutinas entonces acá vemos un circuito más grande de 4 qubits donde tenemos subrutinas y bueno diferentes compuertas que estamos aplicando al final pues bienvenidos bienvenidos a la comunidad el Penny Lane es el centro donde queremos que vayan para aprender para divertirse para hacer ejercicios de código por ejemplo depende de lo que les interese queremos ser ese centro estamos ahí en el centro de lo que los usuarios necesitan Penny Lane es un proyecto de comunidad es de código abierto y aunque Sanadud es el digamos que el mantenedor principal en realidad la comunidad es lo que hace Penny Lane y estamos muy felices y orgullosos de poder ser el centro donde se reúne la comunidad si quieren podrían contribuir tutoriales tenemos una página para tutoriales de la comunidad que los motivan a ustedes a escribir sus propios repositorios escribir su código y de pronto enseñarle a alguien más y si están interesados ya en tener una carrera en este campo tenemos un programa de residencias en este momento las aplicaciones están cerradas abren más o menos en septiembre pero es importante que empiecen a hacer proyectos ya porque esto es algo que va a impactar en la forma como vemos el CV de ustedes si ustedes nos cuentan que hayan hecho un proyecto ojalá con supervisión de pronto de algún profesor colega o en networking o en la comunidad si pueden hacer proyectos con alguien más que los ayuda a mejorar y tener un proyecto de alta calidad esto va a ser muy importante y ya si están listos para empezar su carrera adelante vayan a nuestra página de carreras y apliquen y para prepararse yo recomiendo siempre empezar por el codebook codebook está disponible en peniline.ai en la página de aprendizaje codebook el link es codebook.sanadu.ai lo escribí en el chat codebook.sanadu.ai bueno y la página de peniline también se las copió aquí para que accedan y empiezan a aprender el codebook tiene la ventaja de que tiene teoría y práctica entonces teoría en el lado derecho para aprender y práctica para hacer ejercicios ejercicios de código yo por ejemplo personalmente aprendí aprendí en línea aprendí con videos empecé aprendiendo con videos luego entré a ver los tutoriales la documentación la documentación de peniline es algo que también nos llena de orgullo así que empiecen a empiecen a desarrollar esas habilidades tanto de conocimiento de cuántica como de software eso les va a ayudar mucho a eso también y acá les dejo links tomen una captura de pantalla o una foto para tener todos los links disponibles tenemos una comunidad enorme en slack y en discord así que entren hagan sus preguntas en el foro discuss.peniline.ai y síganos en redes en redes ponemos ponemos sí pues lo que está pasando lo que estamos haciendo lo que estamos publicando así que síganos en peniline y sanadu peniline ahí y sanadu ahí en x y si quieren solo tres pasos tres pasos para ustedes crean una cuenta en peniline instalen peniline y suscríbanse a la newsletter es solamente una vez al mes y les da la información más relevante para estar al tanto del campo hoy en día el campo está avanzando mucho ya vimos que pues estamos avanzando en el de hardware de software de investigación ustedes pueden aportar al campo a través de a través de contenido o a través de investigación por ejemplo a través de hacer parte de la comunidad es una forma de contribuir y la newsletter les da la información resumida de todo lo que necesitan saber una vez al mes así que espero que ya hayan alcanzado a escanear tómenle una foto escaneen o un screenshot también con eso les doy las gracias no sé si tenemos tiempo para preguntas muchas gracias hay varias preguntas te voy a decir la palabra puedo hacer una pregunta un poco que tal vez moleste a la competencia puedes hacer todas las preguntas que quieras pero si actualmente actualmente se habla de la guerra de chips por la fabricación de chips de silica y veo que también ya hay competencia en creación de hardware cuántico está IBM están ustedes cuál ofrece mejor rendimiento en los problemas reales de física estadística se pelea en esto de la supremacía ya creo que demostraron que por una solución matemática una computadora normal puede resolver incluso a mayor rapidez un problema que tenían en computación cuántica creo en información la pregunta es su software bueno su hardware más bien compite con Google con IBM Shanadu presume eso del hardware de fotónico creo que son cubits de fotónicos sí verdad o sea cuál es tu pregunta la competencia tú bueno Shanadu compite con los servicios de la nube ofreciendo sus servicios frente a Google y frente a IBM me pregunta es ustedes que ofrecen ofrecen mejor rendimiento han superado los problemas de optimización y ruido o sé experimentar todavía como 100 cubits la verdad es que no se pueden resolver demasiadas cosas nosotros no ofrecemos nuestros servicios o sea el computador no tienen servicio de nube nosotros tenemos computadores que están en la nube que están disponibles de forma gratuita entonces si tú entras a la nube hay un computador que está disponible para investigación entonces está disponible para investigación y educación de forma gratuita entonces no estamos comparando aquí peras con manzanas estamos construyendo estamos en el proceso de construir un computador que tiene sus ventajas cada sistema tiene sus ventajas y cada software tiene sus ventajas entonces mi recomendación es para ti Xanadu se pronuncia Xanadu ofrece un hardware de fotónico frente a superconductores y grandes atrapados ¿cuál es su ventaja como hardware frente a los problemas que no han resuelto? sí ya los ha resuelto ya ha tenido resultados ¿qué ofrecen frente a la computadora cuántica de IBM o Google? IBM y Google usan Qubits superconductores ellos tienen ventajas y desventajas así como la computación fotónica que además dentro de la fotónica hay diferentes subáreas entonces nosotros por ejemplo tenemos la ventaja que el computador casi todo puede estar a temperatura ambiente y eso es importante para poder escalar para poder tener computadores de miles o millones de Qubits necesitas poder escalar y nosotros no necesitamos meter todo eso dentro de una nevera solamente hay una partecita que es de la medición que es una parte pequeña entonces eso es por ejemplo una ventaja otra ventaja es que para lo de corrección de errores el hecho que nosotros usamos fibra óptica podemos tener una flexibilidad adicional para implementar algoritmos de corrección de errores y otra es que no necesitamos tecnologías digamos que que cueste desarrollar mucho todo es de serio es decir voy a explicar a lo que me refiero usamos productos de silicio silicon nitride y fibra óptica que eso es algo que el mundo ya sabe producir o sea tenemos hay fabricantes que pueden producir esto en grandes cantidades y para poder escalar al nivel que queremos esto ofrece una ventaja entonces hoy en día no vale la pena comparar el computador de Sanadu el que tenemos en línea es viejo es de 2019 ese es pequeño y limitado y está ofrecido solamente para nivel de investigación no para que digamos que no para que tú no compares con el que tiene IBM porque no no son comparables y al futuro hay problemas que seguramente tendrá sentido correr en el uno o en el otro o en un software o en el otro mi recomendación sería para ti que explores todos los sistemas que hay explora los sistemas que te interesen y ya una vez que los explores tú puedes decir cuál te funciona a ti la ventaja digamos de usar Penny Lane es que tú puedes escribir tu código una vez y luego lo corres en diferentes sistemas y miras cómo te funciona pero si prefieres usar software diferente que te sirve más para alguna aplicación en particular no hay ningún problema estamos en ese momento donde del campo donde la comunidad es muy abierta usa lo que usa lo que mejor te sirva sin problema y en el momento cuando ya digamos que si hacemos si ponemos disponible otro computador en la nube de pronto será de pronto la teoría será diferente pero hoy en día la competencia no es como o sea es decir en cierta medida supongo que somos competidores pero no es la competencia como verías en los campos clásicos no estamos en ese punto de la industria muchas gracias Catalina ¿alguien tiene otra pregunta? veo que hay una pregunta en el chat de si hay algunas recomendaciones para aplicar a residencias en Sanadú las residencias en Sanadú son presenciales pero nosotros si eres elegido si eres él o la elegida nosotros te pagamos un sueldo y te pagamos los tiquetes de avión y ayudamos con la visa para que puedas venir a Canadá durante cuatro meses a hacer tu proyecto en general estos son proyectos de investigación mis recomendaciones serían mirar los proyectos que han hecho los practicantes anteriores tanto en la práctica como en su digamos experiencia pasada pongan hagan proyectos de código abierto contribuyan a Pernilene o a otras librerías pero eso eso se nota y se valora cuando ustedes demuestren la experiencia que es similar a la que digamos que el proyecto que quieren tener en Sanadú eso les va a dar muchos puntos así que mis recomendaciones para aplicar serían hagan proyectos puede ser su proyecto personal proyecto que hicieron en la universidad María comentó que por ejemplo ella tuvo tiempo libre para hacer contribuciones a código abierto eso ayuda muchísimo puede ser a PINILEN o a otra o a otra librería la que quieran veo otra pregunta en el chat bueno no sé me dicen cuánto tiempo tenemos para preguntas si todavía si quieres te cedo la palabra tengo otra pregunta con el micrófono listo mi pregunta es bueno viendo que Sanadú y en particular PINILEN está muy bien diseñado para optimizar digamos en el contexto de aprendizaje de máquina y en química cuántica para diseñar y entender mejor las moléculas de parte de todas estas empresas que están colaborando activamente con Sanadú que problemáticas o inquietudes les han como que mencionado o comentado para una posible investigación o aplicación digamos que a nivel general la pregunta es ¿cuál es la estructura de esos problemas que tiene sentido resolver? esto digamos que a nivel específico no es como si yo te dijera necesitamos esto para el algoritmo de RUTE no eso no es algo como que llegue alguien y nos diga necesitamos que la computación cuántica sirva para eso porque si resulta que sirve o no sirve eso digamos que eso como que va a tener un poquito prueba de error así que hoy en día por eso la pregunta grande es ¿cuáles son esas características o estructuras de esos problemas donde el computador cuántico va a proveer una ventaja? entonces ya no estamos mirando solamente uno por uno todos los temas sino que estamos mirando un poco más la generalidad de cuáles son las características y ya me queda más fácil poder tener como una buena idea de dónde sirve aplicar los computadores cuánticos gracias veo que hay una pregunta en el chat Lázaro dice que es muy amigable y tiene varios tutoriales en la área de quantum machine learning sí muy importante seguir preparándose y trabajando en proyectos para poder colaborar listo sí buenísimo hacer los proyectos es algo que a ustedes les va a dar experiencia y esto también lo vamos a notar nosotros por supuesto los espacios son limitados la competencia es dura pero ustedes háganlo porque les gusta por aprender y seremos nosotros u otro afortunado quien eventualmente digamos que verá verá las habilidades que tienen y los querrá contratar seguramente o colaborar entonces aprovechen y hagan proyectos asesórense hablen con investigadores que estén en el área para para seguir en este ciclo de entender cuáles son esos problemas que está trabajando el campo y siempre seguir a la vanguardia creo que ya no hay preguntas no vale muchas gracias Catalina por las buenas exposiciones faltaron los memes ah faltaron los memes sí no les conté pero tenemos un evento que ocurrió ya en febrero ya se acabó pero vale la pena si quieren asistir el próximo febrero bueno se llama QHack y hay un concurso de memes que Alberto ganó este año así que cualquier tip se lo piden a Alberto yo creo que me ayudó Neidán bueno buenísimo entonces muchísimas gracias por la invitación hoy vale muchas gracias Catalina y muchas gracias a todos los asistentes por cerrar este primer día con tu plática es bueno escucharte excelente excelente espero que les haya gustado gracias vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias. 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 Gracias.